Buenas soy C.E. Novels y espero que la pasen bien al escuchar la novela, tanto la novela como los personajes que aparecen no me pertenecen le pertenecen a sus respectivos autores, dicho esto les agradecería un like y barra o una suscripción. Bueno aquí la novela, el grupo real más fuerte. Del gran viaje autor, Fengtian Godfish, Sinopsis, Lin viaja a través del mundo de los piratas, se une al sistema de capitanes más fuerte al principio y puede reclutar tripulantes femeninas de los 10.000 reinos, así nació el equipo real más fuerte de la historia a partir de entonces. Ben Beckman, tengo que admitir que esta chica Majin es la francotiradora más fuerte del mundo. Kaido, maldita sea, las habilidades corporales de Tsunade no son inferiores a las mías. Además, llamas a esto médico de la nave. Aoki-ji, el poder de hielo de ACDs, es superior a mi Frozen Frohbit. Ailu, Inestor, no soy digno. San-ji, Nakiri Arina-senpai es una diosa eterna y es chef. Biro-ok, Oki es el verdadero rey de la música. El arte del uno tiene rival. La gente del mundo, Artori es nuestro rey. Los dragones celestiales se van a la mierda. Maldita sea, todas ellas son bellezas incomparables. Envidio al Capitán Lin que las gobierna. Wow, 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 wow. Oye, yo, Lin, no tomo comida blanda. La Osi es muy fuerte, tan delicioso Lin rugió débilmente. 0-0-1. El sistema de capitan más fuerte. ¿Qué, he cruzado? Este es el mundo de los piratas en el anime. El sistema de capitan más fuerte. La única misión en este mundo. Forma un grupo pirata y conviértete en el grupo pirata más fuerte. En cierta playa de arena fina como la nieve, un joven que acababa de subir del mar estaba desconcertado. Su nombre es Lin, acaba de cruzar desde Blue Star hace unos minutos y se unió a un sistema llamado el Capitán Más Fuerte. Lin aceptó rápidamente la realidad y comenzó a comprender su propio sistema. Porque este mundo es demasiado peligroso. No miréis que el mundo pirata de los cómics está repleto de elementos románticos, aventureros y fantásticos, pero esa es la razón del halo del grupo protagonista. Este mundo, para la gente común, es un mundo cruel donde los débiles se aprovechan de los fuertes. Entonces tuvo que descubrir el sistema lo antes posible para obtener el poder para protegerse. El sistema de capitan más fuerte. Como sugiere el nombre, es un sistema que permite a Lin convertirse en la capitana más fuerte de Tentousand Realms. En la actualidad, el sistema solo le abre la función de reclutamiento a nivel de Dios. Reclutamiento a nivel Dios. Con esta función del sistema, puede reclutar a la tripulación que desee de Tentousand Realms. Miríada de Reinos. ¿Podría ser que Aizen y Uchiha puedan ser reclutados? Los ojos de Lin se iluminaron. Ya sea Aizen o Uchiha Madara, todos tienen el poder de suprimir este mundo. Mientras tengas uno de ellos como miembro de la tripulación, puedes convertirte en el grupo pirata más fuerte con facilidad. Sin embargo, la información relevante retroalimentada por el sistema en frío su entusiasmo. 1. Los miembros de la tripulación reclutados están limitados a mujeres. 2. El nivel del capitán determina la fuerza de la tripulación reclutada. El nivel del capitán se divide en nueve niveles y actualmente está en el nivel cero. 3. Reclutar tripulación requiere puntos del sistema. En otras palabras, por el momento, todavía no puede reclutar a través de las fronteras. Si desea reclutar a través de las fronteras, primero debe acumular suficientes puntos del sistema. Anuncio. Los puntos del sistema se pueden obtener a partir de mejoras de nivel de capitán o recompensas por completar misiones. Solo hay una misión principal, y parece que solo podemos decidirnos desde el nivel del capitán. Para pasar de capitán de nivel cero a nivel uno, las condiciones dadas por el sistema son simples. Lin solo necesita tener una recompensa de 10 millones y 500 de prestigio. Lin apretó los dientes después de leer la información relevante. Sistema, eres tan desagradable. Vine aquí a través de un cuerpo físico. Deberías darme una bolsa de regalo para principiantes al menos. Tiene que quejarse. El valor de fuerza de Pirate World no es bajo. Incluso Heast Blue, el pirata más débil de los rumores, y los piratas con valores de fuerza más fuertes, pueden atravesar paredes y destrozar barcos a voluntad, y romper cuchillos con las manos desnudas. Aunque su condición física no era mala antes de cruzar, pero en comparación con estas bestias, todavía está muy por detrás. Anfitrión principal, no sé impaciente. El paquete de regalo para principiantes se ha distribuido en su espacio personal, un metro cúbico, verifique. Antes de que terminara de quejarse, el tono de notificación del sistema sonó en su mente, trayendo información sorprendente. El sistema no solo le dio un espacio portátil de un metro cúbico, sino que también le envió un lindo paquete de regalo para principiantes. Mil puntos de poder. Este paquete de regalo para principiantes convirtió directamente a Lin en una jugadora fuerte en Heast Blue. Recibe la bolsa de regalo para principiantes. Frente. Inesperadamente, tan pronto como Lin recibió el paquete de regalo para principiantes, no pudo evitar gemir de dolor. El poder generado por la fuerza Mildao en realidad causó cambios drásticos en su cuerpo y provocó un dolor insoportable. Ortonazi Fukuro en CP9 en el libro original dijo una vez. En este mundo, cualquier persona con 500 puntos de poder puede llamarse superhombre, y ya no está en la categoría de gente común. En cuanto al valor de poder de Mil, incluso supera el valor de poder del propio Otonazi Fukuro. El valor de poder de Otonazi Fukuro es solo 800. Por lo tanto, es normal que Lin pase repentinamente de un cuerpo mortal a un cuerpo sobrehumano, la evolución es demasiado rápida y habrá dolor. Afortunadamente, la incomodidad física fue pasajera y él controló esta poderosa fuerza. Tan fuerte. Lin sintió el poder creciente en su cuerpo y estaba muy sorprendida. Ahora, incluso si hubiera un tigre siberiano frente a él, todavía tenía la confianza para matarlo de un solo golpe. Además, todo su cuerpo también ha sufrido cambios evidentes. No solo es un poco más alto, sino que los músculos de todo su cuerpo también son obviamente más firmes y sus líneas se han vuelto más perfectas. Bien. Anuncio. Al momento siguiente, Lin, que estaba emocionada y feliz, pareció oler algo y casi vomitó en el acto, lo que lo hizo precipitarse al mar para lavarse. Resulta que la ola de fuerza acaba de transformar su cuerpo, lavando muchas impurezas en su cuerpo, haciendo que todo su cuerpo apeste. Después de limpiar, Lin se centró en la actualización rápida. Solo al abrirse paso puede obtener mejores recompensas y reclutar miembros de la tripulación para completar la tarea principal del sistema. A partir de la información proporcionada por el sistema, se puede ver que se requiere una recompensa de 10 millones y una reputación de 500 para pasar de un capitán de nivel 0 a un capitán de primer nivel. Desde el primer nivel hasta el segundo nivel, hay una recompensa de 30 millones y 3 mil de prestigio. Lin encontró a un tío pescador que parecía demacrado y, después de preguntarle dónde estaba ahora, se sorprendió un poco. De hecho, comenzó el juego desde Astblue, que es reconocido como el mar más débil. Pero no está mal empezar desde Astblue, al menos gracias a la información conocida, puedes conocer la información de muchas islas en Astblue, a diferencia de las otras tres zonas marítimas, no sabes por dónde empezar. Sin embargo, después de que Lin le preguntó algunas palabras más, se sorprendió aún más. Esta isla de Oaxacaduca no está lejos de la aldea de Kokoyazi. Y al igual que Kokoyazi Villaje, esta pequeña isla también está bajo el dominio de los Dragón Pirates. Coincidiendo con el tiempo en mi impresión, deberían pasar unos meses antes de que Luffy fuera a rescatar a Kokoyazi Villaje. Por supuesto, si está en camino, a Lin no le importa involucrarse más y ayudarlos a deshacerse de este desagradable grupo de piratas Murloc. Después de todo, esos Murlocs son demasiado odiosos. Son tan crueles que llamar los animales es un insulto a los animales. A lo largo de los años, han gobernado más de 20 aldeas en los alrededores y han comprado dinero vitalicio de todos en esas aldeas cada mes, 100 000 Berry para adultos y 50 000 para niños, sin interrupción. Cualquiera que se resista será asesinado en el acto, incluso toda la familia morirá. Tío, ¿puedes llevarme a donde están los piratas Dragón? Te ayudaré a matar a esos bastardos. Lin lo pensó y decidió hacer un movimiento. Después de todo, necesita aumentar su recompensa, y la mejor manera de aumentar la recompensa es enfurecer a Marine y derrotar a otros piratas. El Dragón Malvado, el líder de los piratas Murloc, ofrece una recompensa de 20 millones de Berry. Si matas a este tipo, ¿no aumentará tu recompensa a más de 20 millones? En este momento, el rostro del tío pescador cambió drásticamente cuando escuchó las palabras. Hermano menor, no es mi tío, te subestimo, esos piratas no son piratas comunes, son Murlocs y su fuerza es mucho más fuerte que nosotros los humanos. También pagamos mucho dinero para contratar a algunos poderosos cazadores de piratas para que se ocuparan de ellos, pero esos cazadores de piratas ni siquiera pudieron vencer a los Murlocs que custodiaban la puerta, y todos ellos perdieron la vida. Anuncio. Además, son más fuertes en el agua que en el suelo. Escuché que Marine se confabuló con ellos. Lin hizo un gesto con la mano y lo detuvo. Sé todo esto, pero no soy una persona común. Soy un cazador de piratas famoso en todo el EASDLU, Lin. Wosh. Tan pronto como terminó de hablar, Lin esquivó a una distancia de más de 10 metros, y rompió una enorme roca allí con un puñetazo. Auge. La grava salpicó y el polvo y el humo llenaron el aire, lo que casi hizo que el tío pescador se quedara boquiabierto. Esa roca gigantesca ha estado junto al mar durante décadas. Es un granito extremadamente duro y se puede romper con un solo golpe. El poder es demasiado aterrador. Parece que la fuerza de este joven realmente no es inferior a la de esos Murlocs. Después de que surgió la fuerte esperanza, la lengua del tío pescador estaba un poco anudada. Lin, maestro Lin, yo, incluso si yo, Bunier, lo llevaré, al malvado Dragon Park. Evil Dragon Park es el lugar donde ocupan Evil Dragon Pirates. Está al lado de Cocoyazi Villaje. Sin embargo, cuando Bunier se apresuró a llevar a Lin al muelle para encontrar un bote y dirigirse al pueblo de Cocoyazi, se golpeó la cabeza. Ops, Lord Lin, olvidé que mi barco ha sido requisado por la marina. Eh, loco. Lin estaba un poco sombría y sin palabras, así que tuvo que decir. Entonces tío, por favor invítame a comer primero, tengo hambre. Lin de repente sintió un fuerte hambre. Debería ser debido a la rápida evolución del cuerpo en este momento. Después de todo, se han eliminado tantas impurezas y el cuerpo consume mucho. Además, acabo de romper una roca enorme. Jaja, no hay problema, hermanito, deberías haberlo dicho antes, todavía puedo pagar una comida. Bunier se tocó la cabeza y sonrió, luego llevó a Lin a su casa. Pero no hay nada delicioso en mi casa, solo algunas frutas y pescado salado. Bunier pareció recordar algo y se sintió un poco avergonzado. A lo largo de los años, los malvados piratas dragón los han explotado y exprimido continuamente. Se considera bastante bueno que puedan vivir hasta el día de hoy. ¿Cómo puede haber cosas buenas en casa? ¿Cómo podría Lin preocuparse por estas cosas? No importa, oye, ese es Marine. 002. Mata al coronel ratón. Derrota a los piratas Murloc del dragón malvado. Lin estaba hablando y encontró un bote no tan pequeño estacionado en el muelle no muy lejos. Muy por encima del barco cuelga la familiar bandera de una gaviota con una balanza en la boca. HMM. Es Marine, Marine inútil. Ese sucio ratón ha venido a nuestra aldea a buscar fruta gratis otra vez. No solo no lidiaron con los dragones malvados, sino que a menudo vinieron a agarrar nuestras frutas. Este grupo de odiosos ladrones definitivamente morirá en el futuro. El resentimiento de Bunier hacia Marine no parece estar bajo la pandilla de dragones, y se dice que apretó los dientes y se veía muy odioso. Rata. ¿Podría ser ese coronel ratón? Un rostro miserable y siniestro apareció de inmediato en la mente de Lin. Solo puede ser ese tipo. Después de todo, ese tipo está a cargo de esta área. Si no hubiera sido comprado por la pandilla del dragón malvado con mucho dinero para ocultar las malas acciones de la pandilla del dragón malvado, entonces esta área no sería tan miserable. Bunier, cuando me vaya, les dirás después que yo, Lin, hice todo esto. Después de que Lin dejó una oración, esquivó y galopó hacia el muelle, ignorando por completo al atónito Bunier. En este momento, ese coronel ratón ya es hombre muerto a los ojos de Lin. Al mismo tiempo, Lin también quiere llevar este barco de guerra a Cocoyaz y Villaje, y luego matar a los malvados piratas dragón. En el libro original, después de que Luffy y los demás mataran a los piratas dragón, la recompensa aumentó a 30 millones. Tal vez, después de completar este boleto por mí mismo, pueda ser ascendido a dos rangos seguidos y directamente ascendido a Capitán de segundo nivel. Bastardos. El sol se está poniendo. Se mueven rápido. O irán al burdel más tarde y no habrá chicas hermosas. Bastardos, son ricos y holgazanes en el trabajo. O obtendrán dinero extra el próximo mes. Todo cancelado. En el muelle, un coronel de la marina con ojos de ratón, cabeza de ciervo y orejas peludas gritaba a sus subordinados. Coronel ratón, el comandante de la marina a cargo de esta zona del mar. Son codiciosos y siniestros por naturaleza, pero también son muy astutos, por lo que, aunque los piratas dragón han estado haciendo el mal durante muchos años, no han atraído la atención de la alta dirección de marine. Sin embargo, su vida está a punto de terminar hoy. Espera un minuto, ¿estás buscando a Marie o a Milna? Olvídalo, por supuesto que quieres a todos los adultos. Eh. Anuncio. El coronel Maus estaba soñando felizmente, pero no esperaba ver a un joven apuesto que se acercaba a él, y luego lo agarró del cuello con una mano y se levantó. Quería suplicar clemencia o algo así, pero descubrió que la otra parte le apretaba la garganta con tanta fuerza que no podía emitir ningún sonido. ¿Eres el coronel ratón? Jaja, el maestro dragón maligno me pidió que te llevara a saludar. Los murlocks te hemos aguantado durante mucho tiempo, y deberías escupirlo después de quitarnos tanto dinero. Lynn se rió e inventó una mentira. ¿Quién eres? Baja al coronel Maus. ¿Estás loco? Somos marines. No pierdas el tiempo, incluso tu señor dragón debe respetar a nuestro coronel ratón. Solo entonces los otros marines recuperaron sus sentidos, y rápidamente sacaron sus armas y gritaron. ¿Qué? ¿Preferirías morir antes que someterte? ¡Viva marine! Muy bien, te admiro. Buena muerte. Lynn los ignoró, luego le dijo al coronel Maus, y luego simplemente le retorció la cabeza al coronel Maus. El coronel Maus era originalmente una persona común con un físico pobre, y pudo convertirse en coronel solo gracias a sus conexiones detrás de él. Esta no soportó el giro de Lynn, que tiene mil puntos de poder. Entonces, una vez que se rompió el cuello, estaba completamente muerto. Grieta. El sonido nítido de los huesos rompiéndose, aunque no muy fuerte, hizo que todo el pequeño muelle se silenciara. Todos los marines lo saben. Su propio coronel sin la habilidad de la fruta del diablo ya ha muerto en este momento. Al mismo tiempo, también estaban muy boquiabiertos. Cabrón, le estrangulas el cuello a nuestro coronel, ¿cómo puede responder? Y te pregunta si respondes, ¿crees que somos tontos? Estaban indignados por el comportamiento feroz de Lynn, que ignoraba la majestuosidad de marine. La relación detrás de colonel Maus no es sencilla. Ahora que mueren aquí, su futuro también habrá terminado. Bastardo que no sabe cómo vivir o morir. Morir. Estás condenado. Marine es el único señor supremo en el mar. Ofendiste a Marine, no importa si vas al cielo o te escondes en las profundidades del mar, no vivirás mucho. Varios infantes de marina corrieron enojados. Será mejor que lo guarden. Anuncio. Lynn era demasiado perezosa para hablar con ellos y los echó a patadas. Para ofrecer una recompensa, no era ligero de pies. Estos marines que fueron pateados en el aire estaban todos muertos antes de caer. Estos bastardos han cometido muchos crímenes con el coronel Maus, y es la amabilidad de Lynn patearlos hasta la muerte. En cuanto a aquellos que quedaron aturdidos en el buque de guerra y continuaron rindiéndose, Lynn lo dejó pasar. Después de todo, Lynn todavía los necesita para navegar hasta el pueblo de Kokoyashi para encontrar al dragón. Si sigues el libro original y no matas al coronel Maus, solo golpéalo antes de matar al dragón. La recompensa puede no ser tanta como la de Luffy, pero no será mucho peor. Pero Lynn no podía tolerar la arena en sus ojos. El coronel Maus es obviamente un tipo malo no menos que la pandilla del dragón malvado, pero es muy molesto poder sobrevivir en el libro original, déjame conocerte hoy, ¿por qué es esto? Insatisfacción también lo tengo. Además de la emoción que hierve la sangre de matar a alguien por primera vez, también le dio a Lynn una sensación diferente. No todos los sentimientos negativos, sino un placer de manipulación y dominación. Quizás, la mentalidad de los fuertes debe comenzar a cambiar desde este aspecto. Lynn suspiró. En el mundo de los piratas, mucha gente fuerte considera la vida de los débiles como hormigas. Si hay alguna violación, saquearán sin sentido, y no hay piedad en absoluto. En este mundo, solo los fuertes, solo los puños, pueden tener derecho a hablar. Dominar. Todo sucedió tan repentinamente en el muelle que Lynn abordó el barco y se fue antes de que Bunier tuviera tiempo de reaccionar. Esto esto esto. Bunier tartamudeó de nuevo. Por un momento, sus pensamientos fueron confusos. Obviamente, Lynn le dijo que matará a los piratas dragón hace apenas un minuto, pero ahora dice ser miembro de los piratas dragón y mata al coronel ratón. Debe ser así. Lord Lynn. Tú eres el salvador de nuestra aldea de la hoja caída. Pronto, se sorprendió, adivinó la idea general y se echó a llorar. Maestro Lynn, Dragón Park está justo adelante. Anuncio. La velocidad de este pequeño buque de guerra es buena y tardó más de media hora en navegar hasta la isla de Coco, que está a más de 20 millas de distancia. El parque Elon está ubicado en el lado suroeste de Quequellas y Villaje. Cubre un área de varios cientos de acres. Dos grandes pabellones con cabezas de tiburón con bocas anchas y dientes afilados están rodeados por un edificio muy magnífico. En la parte superior del edificio, ondea la bandera pirata de un tiburón dientes de Sierra Rojo Sangre. Dispárame y no te detengas hasta que los derribes a todos. Lynn dio la orden sin pensar. El resto de los marines ya habían visto su crueldad, por lo que no se atrevieron a desobedecerlo, por lo que se apresuraron a obedecer. ¡Bum! 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 Unos segundos más tarde, varios cañones en el buque de guerra arrojaron llamas y enviaron proyectiles uno por uno al Parque del Dragón, convirtiendo los hermosos edificios en ruinas en llamas. Marina, ustedes están locos. ¿No es ese el buque de guerra del coronel Maus? ¿Sí? Reconozco a esos bastardos en la proa. Efectivamente, los perros no son familiares. No importa cuánto los alimentes, es inútil. Los murlocs en el interior se sobresaltaron de inmediato, y todos maldijeron enojados. Algunos corrieron, mientras que otros atraparon las conchas en sus manos e incluso las arrojaron hacia atrás. Hay que decir que los murlocs nacen con diez veces la fuerza de los humanos. Esta ventaja racial es demasiado obvia. Con razón gobernaron aquí durante tantos años y nadie puede derrocarlos. Deja de disparar. Lynn ordenó, y luego salió corriendo en un instante. Rompió. Pateó la bala de cañón lanzada lejos. Él usará ese buque de guerra a continuación, para que no permita que se dañe. 003. Aplastado. Prestigio alcanzado. Sin embargo, patear las balas de cañón también lo hizo caer al mar. Después de todo, él no tiene la habilidad de Devil Frohbitt, ni tiene habilidades como Monwalk. No importa cuán fuerte sea su cuerpo, todavía no puede mantenerse en el aire. Blav. Al verlo caer al mar, los murlocs que salieron corriendo lo vitorearon. Aunque Lynn, que está pateando la bomba, parece que puede luchar, pero en el agua, es el mundo de los murlocs. Y los que mataron desde el fondo del agua por primera vez, fueron todos los cuadros del regimiento. Sin embargo, sus vítores cesaron en dos o tres segundos. Porque vieron a Lynn saltando desde el fondo del mar con dos murlocs, saltando decenas de metros y luego, aterrizando en la tierra en la puerta interior del parque, enfrentándose a su propio jefe dragón, que todavía estaba acostado en la silla de playa. ¿Eres un dragón? Lynn hizo a un lado a los dos líderes murlocs que habían perdido la vida y con calma le preguntó al hombre a unos metros de distancia. El hombre medía a unos dos metros de altura, era extremadamente fuerte, con una nariz larga y dentada y un par de ojos oscuros llenos de intenciones asesinas. Es el capitán dragón de los piratas dragón. Humano. Estás cortejando a la muerte. El malvado dragón se sorprendió por la fuerza de Lynn. No quería darle la espalda de inmediato, pero cuando descubrió que los dos cuadros de su familia estaban muertos, se enojó y no le importó. Entonces hablemos de eso una vez. Tiburón en dardos. Salió directo como un torpedo disparado, fijó a Lynn y se estrelló contra él. Tan pronto como hagas un tiro, debes hacer lo mejor que puedas, y no te atrevas a gastar la mitad de tu fuerza. Al mismo tiempo, también estaba preparado para huir si perdía al enemigo. Debido a que Lynn mató a sus dos cuadros capaces bajo el agua al instante con un disparo, fue realmente impactante, después de todo, incluso él no podía ser tan tiránico. Aunque sintió que tal vez no podía derrotar al oponente, se sintió muy aliviado cuando pensó que había muchas vías de agua ocultas en el parque que habían escapado. Sin embargo, subestimó la determinación de Lynn de matarlo. Auge. Lynn no supo cuándo, ya había esquivado a su lado y luego lanzó un gancho que lo envió volando. Solo este golpe aplastó sus mejillas e incluso destrozó sus afilados y duros dientes. Guau. El dragón malvado dejó escapar un grito miserable y salió disparado hacia el cielo como una línea recta. Odioso. También adivinó vagamente por qué Lynn lo golpeó en el cielo. Esto es para evitar que te escapes del canal. Anuncio. Pero esta vez adivinó mal. Debido a que Lynn lo tiró al aire, no aprovechó la oportunidad para perseguirlo, sino que dirigió su objetivo hacia otros Murlocks en el parque. Ah. Ah. Tú. Con gritos, Lynn mató a los otros Murlocks en el parque uno por uno en solo dos o tres segundos. Su verdadera fuerza se reveló por completo en este momento. Obviamente era más alta que todos los Murlocks aquí en más de un nivel. Bofetada. El malvado dragón aterrizó, agarrándose la maltratada mejilla izquierda y mirando a Lynn con fiereza. Mátalo. Mata a este demonio. Córtalo en pedazos. Maten a estos bastardos. Pero en este momento, hubo muchos sonidos de vítores desde la ladera distante. Resultó que los aldeanos de Quequellas y Villaje escucharon la explosión y todos vinieron a ver la emoción en secreto. Al principio, no se atrevieron a hacer ningún ruido debido a la ferocidad del Murlock, pero al ver que Lynn mató al Murlock tan fácilmente como mataría a un pollo, no pudieron evitarlo. El odio y la depresión acumulados en los últimos siete u ocho años no son algo que la gente común pueda reprimir. Los vítores y las ayudas de los aldeanos no distrajeron a Lynn en absoluto. En cambio, pateó una piedra y mató a un Murlock que quería escabullirse. Hermano, no tengo ningún odio contigo, no necesitamos conocernos a través de la vida y la muerte. ¿Estás pidiendo dinero? Hay más de mil millones de verry en mi tesorería. El dragón malvado se rindió. Aunque corrió de Grand Line a Astglú desesperado, quería construir un imperio de dragones y luego acumular suficiente poder para contraatacar y vengarse. Pero todos estos años de ser mimado y mimado, ya no es el dragón malvado que siguió al jefe de Tijer en la Revolución y consideró la vida y la muerte como nada. Así que por mi propia vida, también la aprecio extraordinariamente. Hombre justo, no escuches sus hechizos. ¿Sí? Los Murlocks son los bastardos más despreciables. No creas lo que dicen. Los aldeanos de la ladera se pusieron ansiosos cuando vieron que el dragón quería sobornar a Lynn con dinero. Esperan las estrellas y la luna hasta el punto de la desesperación, no tienen nada que amar, y casi viven como cadáveres adormecidos que caminan. También es la gracia de Dios que esperan a que Lynn mate a Dios. Si a Lynn le pagaran así, sería un golpe del cielo al infierno, suficiente para abrumarlos a todos. Has estado raspando en esta área durante tantos años y has ahorrado tanto. Aunque mil millones de berrilla es un gran número, Lynn todavía está un poco decepcionada. En el libro original, estos bastardos recolectan dinero de vida de los aldeanos, pero los adultos son 100,000 por mes, los niños 50,000 y un año son 1,2 millones de adultos y 600,000 niños. Y los piratas del dragón gobernaron al menos 20 aldeas, más 7 u 8 años de acumulación, así que Lynn pensó que podría haber miles de millones. Sin duda, estos murlocs solían derrochar mucho, y el coronel ratón también compartía mucho. Anuncio. Los rostros de los aldeanos se oscurecieron cuando vieron que Lynn parecía estar aceptando dinero del dragón. Este mundo no tiene esperanza. La desesperación completa llenó sus corazones. Pero en este momento. Sé dónde está su banco de dinero. Si lo matas, te daré otros 100 millones de berri. Una voz nítida flotó desde cierta esquina. Namitú. Al escuchar las palabras, el malvado dragón giró la cabeza para mirar la fuente del sonido, sus ojos estaban a punto de estallar en llamas de ira. Lynn vio a una hermosa chica de pelo naranja parada allí sosteniendo un palo largo. Resultó ser Nami. Está bien. Yo, Lynn, he aceptado esta orden tuya, belleza. Lynn sonrió levemente, y luego... Auge. Todos primero escucharon un impacto violento, luego sus ojos quedaron deslumbrados y luego vieron a Lynn y el dragón Fist chocando entre sí. E inmediatamente después... Grieta. Bien. Bien. Se oyó un crujido y el doloroso grito del dragón. El golpe de Lynn con toda su fuerza destrozó los huesos de todo su brazo. El dragón estaba aterrorizado. Debes saber que se dice que los huesos de los Murloc son tan fuertes como el acero. Lynn no lo dejó jadear y el rayo golpeó el resto de su cuerpo. La velocidad del malvado dragón no puede mantenerse en absoluto, por lo que solo se puede vencer pasivamente. Grieta. Bang, bang. En solo tres o cuatro segundos, Lynn voló todos los huesos de sus extremidades. Rompió. El dragón vomitó sangre y cayó al suelo miserablemente. En este momento, todo su coraje se había ido. Grieta. Pero Lynn no mostró piedad porque sus extremidades estaban destrozadas y continuó pisándolo dos veces, aplastando los huesos de su columna y pecho antes de rendirse. Lynn tiene que ser cautelosa. En el libro original, los dientes de este tipo pueden regenerarse en poco tiempo, y no sé si sus huesos son tan especiales. Anuncio. Por supuesto, con la fuerza de Lynn, no cuesta tanto matar al dragón. La razón para dejar en paz a la otra parte es permitir que esas víctimas se venguen personalmente. Mata de una vez, es demasiado barato para esta basura. Por los crímenes cometidos en 1978, incluso si el dragón malvado se retrasó más de diez días, Lynn lo dio por sentado y no sería excesivo. Crack. Crack. Después de matar al dragón malvado, Lynn destruyó a todos los murlocks que aún estaban vivos en el parque del dragón malvado, sin dejar a nadie atrás. Tiene la intención de dejárselo todo a los aldeanos. Luego, llamó a la atónita Nami, ingresó al único edificio en Dragon Park y buscó el banco de dinero de los dragón pirates. Solo tiene la intención de tomar una pequeña parte de los mil millones de berry del dragón, y la mayor parte quedará en manos de los aldeanos que han sido explotados durante siete u ocho años. A continuación, irá a Grand Line y New World. La comida, la bebida, los diversos gastos en el camino e incluso las reparaciones del barco requieren dinero, y no son dinero pequeño. Así que Lynn no aceptará dinero por el prestigio. Todavía tienes que asegurarte de que tu propia comida y hierba sean suficientes. Bajo el liderazgo de Nami, Lynn pronto vio el banco de dinero de los dragón pirates. Después de que Lynn instaló entre cuatro y cinco mil millones de berry en su espacio portátil, dejó que Nami se encargará del resto. ¿Qué? El resto se distribuirá a los aldeanos gobernados. Nami fue un poco inesperada, y pronto dijo resueltamente. Entonces, mis cien millones de berry, señora Lynn, debe aceptarlos. ¿Por qué nos salvó? No es necesario, mi dinero es suficiente, más es solo papel de desecho. Ahorre sus cien millones de berry para mejorar su vida o la vida de Cocoyaz y Villaje. Lynn le estrechó la mano y se negó. Cuando los dos salieron del banco de dinero, Lynn descubrió que el barco de guerra que la trajo aquí se estaba escapando. Estos bastardos no tienen habilidades, pero sus habilidades para correr son de primera clase. Lynn suspiró. De todos modos, originalmente quería quedarse en Cocoyaz y Villaje por un tiempo debido a su prestigio. Además, Nami y los demás juzgan a los dragones, y también necesitan personas para mantener la línea. DIN. Felicitaciones, el anfitrión ha ganado 10 puntos de reputación. DIN. Felicitaciones, el anfitrión ha ganado 10 puntos de reputación. DIN. Felicitaciones, la reputación de Oz está llegado a 500. DIN. Felicidades, la reputación de Oz está llegado a 700. Al día siguiente, con los aldeanos de más de 20 aldeas celebrando un juicio público, la pandilla del dragón malvado fue ejecutada. Lynn, quien eliminó a la pandilla del dragón malvado, alcanzó fácilmente el estándar para ser promovido al segundo nivel, e incluso lo superó por mucho, lo que lo hizo muy feliz. 004. Una recompensa de 25 millones. Recluta a tu primera tripulación. Ahora que la pandilla de dragones malvados ha sido ejecutada y recibió el castigo que merecía, y los miles de millones de dinero se han distribuido agitativamente entre los aldeanos bajo su propia supervisión, Lynn siente que no es necesario que se quede aquí. Después de todo, mató al coronel Maus y se ha convertido en enemigo de marine, y cuanto más tiempo se quede aquí, más problemas traerá a la gente de aquí. Entonces, decidió zarpar a la mañana siguiente y partir de aquí. Pero antes de partir, los aldeanos de más de 20 aldeas decidieron realizar una animada cena para Lynn, la benefactora. En esta cena la hoguera ardía, todos cantaban y bailaban, había mucho pescado y carne, y bastante vino, y se lo pasaron bien bebiendo. Durante este periodo, hubo al menos dos figuras de jóvenes bellezas, expresando o insinuando que querían pasar la noche con Lynn a través del alcohol. Por supuesto, Lynn no es Liu Xiaoyi, si nada le molestara a Marine, no se negaría a pasar un tiempo con estas bellezas. Pero si te metes en problemas con Marine, es mejor no ser sentimental, para no lastimar a los demás. Sin embargo, incluso si quería ser cariñoso, Nami vino y lo sacó del montón de bellezas. Hermano Lynn, si el hermano Lynn es útil para Nami en el futuro, por favor no vea los extraños. Cuando Nami terminó de hablar, Lynn se sorprendió un poco. Pensó que Nami había decidido ir al Grand Line con él. Quien sabía que Nami solo le agradeció profundamente y no parecía tener ninguna intención de quedarse con ella. Pronto, Lynn también lo descubrió. En el libro original, Nami odiaba mucho a los piratas. La razón por la que se unió a los piratas de Luffy, fue porque los 100 millones de Berri que había salvado fueron arrebatados por el coronel Maus y no pudo salvar la aldea. Luego, en extrema desesperación, Luffy dio un paso adelante y tomó una posición. Transformado para... Y anteayer, hice una aparición inesperada, y después de derrotar a los piratas dragón, fui directamente al banco de dinero y tomé parte del dinero. Esa escena con Luffy fue un poco rival. Sin mencionar que Luffy y los demás todavía tenían tantos enredos con Nami, ya formaron un vínculo. Pero eso no le importa a Lynn. Debido a las restricciones del sistema, su posición en el barco no tiene la posición de Nami, aunque también puede traer a Nami adicionales. Anuncio. A la mañana siguiente, Lynn partió. Como no quería molestar a los aldeanos, eligió un bote pequeño que podía ser manejado por una sola persona. Nami le dio la carta marina de todo el EAST Blue. Si no hay ningún error en la operación, el camino a la ciudad de Logan no parece ser un gran problema. Pero Lynn no tardó mucho en darse cuenta de lo equivocada que estaba, porque estaba en camino y se encontró con una tormenta. Sin un navegante en la tormenta, uno puede imaginar el destino. Es realmente mala suerte. En la cabina de algún barco mercante, Lynn gimió mientras se cambiaba de ropa y lamentaba no haber llevado a Nami con ella. Bajo el furor de la tormenta, su barquita quedó reducida a cenizas y desapareció. Afortunadamente, con miles de poderes, puede protegerse en esta tormenta ordinaria. Estuvo flotando en el mar durante unas horas con la tabla en los brazos, y se topó con este barco mercante que pasaba, que se consideraba afortunado entre las desgracias. Eso sí, no es fácil para él ahogarse en el mar con miles de tomas de corriente. En este momento. DIN. Felicidades por la recompensa de OST que alcanzó los 25 millones de Berry. El aviso del sistema sonó de repente en su mente, cambiándolo del resentimiento a la emoción. La recompensa de Marine por él finalmente salió a la luz. Sin embargo, todavía le faltan 5 millones de la recompensa ofrecida por el capitán de segundo nivel, por lo que solo puede convertirse primero en el capitán de primer nivel. LIN estaba realmente molesta por esto. Si Luffy derrota al dragón, habrá una recompensa de 30 millones. Anuncio. Y también maté al ratón del coronel Marine, compre uno y llévese otro gratis, pero era 5 millones menos que Luffy. Luego lo pensó y pensó que tal vez sin el fuego del coronel Maus, la alta gerencia de Marine habría reducido la recompensa que se le ofreció. O tal vez la gente detrás del coronel Maus no tiene ningún valor al verlo muerto, por lo que no hay necesidad de involucrarse. No importa, ya son 25 millones, si encuentras algo que hacer, es fácil que te asciendan. LIN se tocó la nariz y estaba a punto de abrir la puerta para salir, para agradecer al capitán que ordenó salvarla. DIN. Felicitaciones a OST por pasar de un capitán de nivel 0 a un capitán de primer nivel. Serás recompensado con 300 puntos y un cofre del tesoro. Master OST ahora puede usar los puntos para abrir la función de reclutamiento de nivel dios. Inesperadamente, el sistema sabría la recompensa ofrecida por Marine antes de que se publicara en el periódico e inmediatamente emitió la recompensa. IS. Si ese es el caso, entonces puedo comenzar a reclutar al primer miembro de la tripulación. LIN se dio la vuelta y volvió a entrar en la habitación y echó el cerrojo a la puerta, un poco ansiosa por recibir ayuda. Por supuesto, antes de eso, tuvo que revisar las reglas de reclutamiento. Reclutamiento nivel dios. 1. Reclutar tripulantes femeninas de Mirial Realms y tomar la propia fuerza del capitán como punto de referencia de reclutamiento. 2. Los puntos necesarios para el reclutamiento pueden ser mayores o menores, y pueden sumarse o restarse mediante la negociación entre el capitán y la tripulación candidata. 3. Una vez alcanzado el contrato, la tripulación debe ser leal al capitán, pero también existen principios relativos entre las dos partes. Mientras diga tonterías, las personas son reclutadas directamente y luego obedecen al capitán al 100%. Lin no pudo evitar burlarse, pero también leyó algo de información. Las tripulantes reclutadas no son permanentes, sino un poco como empleadas, que pueden ser renovadas y reemplazadas cuando expiran. A Lin no le importan estas reglas y regulaciones. En cambio, está interesado en poder comunicarse con los reclutas. Según su comprensión de la miríada de reinos, tiene miedo de que el objetivo que está buscando no sea fácil de alcanzar. Anuncio. Tal vez, deje que la otra parte me dé trabajo de Witteips. Pensando en esto, no pudo evitar comenzar a reclutar. Sistema, comienza a reclutar. Está bien, maestro anfitrión, seleccione también su posición, maestro anfitrión. Luego, el sistema publicó la lista de las 7 posiciones más básicas en el barco. 1. Navegador. 2. Cocinero. 3. Timonel. 4. Médico de la nave. 5. Francotirador. 6. Combatiente. 7. Barquero. Para ser agregado, ¿te gustaría aumentarlo? Por ejemplo, el vicecapitán músico o algo así. Esto está relacionado con mi nivel o puntos. Lin se tocó la barbilla, tomó una decisión de inmediato y presentó sus propias condiciones. Comience el reclutamiento de navegantes, el sistema seleccionará candidatos adecuados para mí y necesito a alguien que pueda controlar el clima. De ninguna manera, fue destruido por una tormenta solo una vez, y casi muere en el fondo del mar, lo que hizo que Lin se sintiera un poco lenta. Efectivamente, el navegante es un miembro extremadamente importante del grupo pirata, y no es una exageración decir que es el dios del mar. Está bien, maestro anfitrión, espere un momento, lo estoy seleccionando y conectando en 10.000 reinos. 005. Ángel Fengín Rie. Timbre. Después de un minuto o dos, el sistema finalmente respondió. Anfitrión, los miembros femeninos de la tripulación de Miriad Realms que cumplen con sus requisitos son los siguientes. 1. Amano Aruna, 100 puntos. 2. Nicole Rumelucie, 120 puntos. 3. Fengín Rie, 150 puntos. 4. Cristal Juno, 30 puntos. El sistema todavía está trabajando duro para buscar. Aunque solo hay tres listas, Lin también puede ver algunos objetivos bloqueados por el sistema. Por ejemplo, la tormenta en el mundo de Marvel es muy poderosa para manipular el clima, pero fue eliminada debido a su alto nivel de fuerza. Lin está un poco insatisfecha con esto. La chica tormenta es descartada, pero ¿qué está pasando con la incorporación de Juno Chistel del mundo Hintama? Aunque esta joven es muy hermosa y muy popular entre los ciudadanos de este mundo, y también es una Mjohi, parece que nunca ha mostrado su habilidad para manipular el clima. Ella solo puede predecir el clima. Después de descartar a Cristal Juno, entre los tres candidatos restantes, Lin comenzó a considerar. Amano Aruna, la heroína del mundo Children of the Water, también es una chica soleada, una bruja del clima, que tiene la capacidad de hacer que el clima vuelva a estar soleado rezando. Nicole Rumelucie, aún así, el mundo sigue siendo hermoso la heroína de este mundo, la cuarta princesa del reino de la lluvia, tiene la capacidad de llover, controlar el viento y empañar la lluvia. Anuncio. Fengiin Rie, el ángel multiusos para la guerra climática en el mundo de las cosas que cayeron del cielo, tiene la capacidad de controlar todos los elementos climáticos, incluso el tiempo y el espacio. No importa quiénes sean estas tres chicas, todas son excelentes en términos de apariencia, figura, temperamento y calidad, y los puntos de reclutamiento requeridos son similares. Pero, si solo elige en función de la habilidad, no hay duda de que la poderosa Fengiin Rie está muy por delante, y ella también es la existencia que Lin quería elegir cuando vio el nombre a primera vista. Después de todo, los dos primeros todavía están en la categoría de mortales, pero Fengiin Rie es un ángel. Pero, el día y el estado actual de Fengiin no son muy ideales. Ahora se encuentra en un estado inicial caótico. Parece que no hay entidad, pero no es del todo correcto decir que son solo datos y alma. A juzgar por la información del sistema, está Fengiin Rie en el estado antes de ser resucitado por el protagonista Sisu, y se ha perdido una gran cantidad de datos y memoria. Esta situación inesperada sorprendió mucho a Lin. No sé si el sistema ha interferido en ello. Si eliges Fengiin Rie, puedes obtener una chica en forma humana normal, pero es difícil decir si puedes activar su habilidad de ángel en cualquier momento. Por otro lado, Inamanu y Nicole Rumeluche son existencias que pueden generar resultados de manera estable. Entonces, Lin está un poco desgarrada. De repente, tuvo un destello de inspiración, pensó en algo y rápidamente preguntó al sistema. Regresa a Masterhost. Los puntos del sistema pueden hacer crecer a Fengiin Rie. Eso es bueno. Elijamos a Fengiin Rie. Anuncio. Después de que Lin recibió una respuesta positiva, inmediatamente tomó una decisión. Masterhost, tenga cuidado. Los puntos del sistema son extremadamente útiles. Si elige Fengiin Rie, otros aspectos pueden ser posibles. Deja de decir tonterías, la quiero. Lin interrumpió la persuasión del sistema y se mantuvo firme en su elección. De hecho, hay otra razón por la que Lin eligió con tanta determinación. Fengiin Rie, que se encuentra en un estado de caos, parece no tener poder de negociación. Después de eso, el tratamiento y demás, no. No es adecuado para su capital. Ejen, capitán. Está bien, mi maestro anfitrión, como desees. Consume 150 puntos. La conexión es exitosa y la transmisión transfronteriza está en progreso. Anfitrión, espere un momento. Fengiin Rie, niño de 0 años, pecho 82, cintura 49, cadera 80, navegador de Lin. Todo tipo de información detallada que le vino a la mente de Joa Lin sin palabras. Pero a juzgar por la información sobre el niño de 0 años, Fengiin Rie es más como un renacimiento en este mundo, y no tiene nada que ver con antes. Durante un tiempo, Lin sintió que tenía la ilusión de un padre anciano. Una hija extra. Espero que este niño pueda vivir feliz aquí y no tener que sufrir esas penurias. Lin estaba pensando en secreto, pero de repente una luz dorada brilló frente a sus ojos, lo que lo hizo casi incapaz de abrir los ojos. En la luz dorada, una puerta magnífica al cielo estrellado se abrió rápidamente, y luego salió una chica desnuda. Ángel universal para la guerra climática. Fengiin Rie. La niña tiene hermosos rasgos faciales y una figura orgullosa. Su cabello azul oscuro hasta la cintura ondea con la brisa, haciéndola parecer un hada que descendió del cielo. De hecho, es la belleza de la escuela más hermosa del libro original, la que la mayoría de los chicos de la escuela quieren que sean sus novias. Anuncio. ¿Tú? ¿Eres el capitán que me revivió? La cara de Fengiin Rie se sonrojó un poco y dijo en voz baja. Su voz es extremadamente suave y agradable, como un claro manantial en el bosque o un yinguín en un árbol. Por alguna razón, aunque Lin era su primer encuentro, había una intimidad inexplicable para ella. Pero Lin suspiró en secreto. Tengo que decir que la persona real de Fengiin Rie es mucho más hermosa que las del anime y el manga. Además, muy gentil y amable, accesible, muy activo, muy amigable con todos. Siempre piensa en los demás antes que en uno mismo y dará su vida por los demás este diseño de personaje original. Por lo tanto, Lin piensa que Fengiin Rie no es perfecto, pero es lo más cercano al techo perfecto. Ponte tu ropa primero, esta es mi ropa. Cuando atraque el barco, te compraré lo que quieras. Después de recuperarse, Lin rápidamente sacó su ropa limpia del espacio portátil y se la puso. Afortunadamente, no fue Icarus, de lo contrario, Lin sintió que su hemorragia nasal sería abrumadora. Aunque Fengiin Rie todavía era un poco tímido y tímido, también reunió el coraje para preguntarle a Lin sobre esto y aquello, todo sobre este mundo. Era como una esponja seca, tratando de absorberlo todo. Hermosa y amable, educada y trabajadora, no es demasiado perfecta. Si tengo una hija así en el futuro, no tendré preocupaciones. El pensamiento inexplicable de Lin lo hizo dejar de lado de inmediato. ¿Qué estás pensando? Esta es la tripulación, Lin serás parte del barco. 006. Abre el cofre del tesoro. Enciende a Demeter. Cuando llegó la hora de la cena, Lin no apareció con Fengiin Rie. Después de todo, este cambio de vida definitivamente causará conmoción en este barco mercante. Después de que Lin le dio al propietario del barco 5 millones de berri como regalo de agradecimiento, regresó con algunas comidas abundantes y muchas tartas de frutas. Fengiin Rie no es quisquilloso con la comida, después de juntar las palmas de las manos para saludar, comenzó felizmente, la forma en que come es muy elegante. Mediodía después, el barco mercante ancló en lo que parecía ser una isla concurrida y comenzó a descargar parte de su cargamento. Sabiendo que hay barcos a la venta en esta isla, Lin y los dos se despiden del dueño del barco aquí. ¿Eh? ¿Eh? ¿No he visto a esa chica, esa amiga del señor Lin? ¿Es tan bonita? Mirando las espaldas de Lin y las dos en la distancia, el aburrido dueño del barco de repente se dio cuenta de que algo andaba mal. Los tripulantes a su lado se quedaron un poco boquiabiertos. Señor Lin, pero el capitán, usted es un anciano que fue rescatado de la tormenta. ¿Cómo puedes tener amigos que viajan contigo? Lin llevó a Fengin Rie a la calle comercial de esta isla durante mediodía y compró varios conjuntos de ropa de varios estilos para Fengin Rie. Aunque ir de compras es un tormento para la mayoría de los hombres, por supuesto, también depende de quien viaje con ellos. De todos modos, Lin piensa que no está mal. Es muy agradable ver a Fengin Rie y esta belleza cambiarse a todo tipo de ropa hermosa, mostrando una variedad de estilos llamativos. Probablemente hermoso y delicioso, eso es todo. Aunque Fengin Rie es relativamente simple por naturaleza, solo elige ropa de precio bajo a medio. Si Lin no hubiera obligado a empacar, me temo que no habría costado mucho. Maestro capitán, le costó tanto dinero. Aunque Fengin Rie estaba muy feliz, también estaba un poco inquieta. An, si te arrepientes, trabajaré duro para el capitán en el futuro. Lin le sonrió a Kaido. Está bien. Definitivamente. Fengin Rie sacudió sus pequeños puños, con una expresión seria en su rostro, como si hubiera hecho una promesa. Lin almacenó algunas necesidades diarias en el espacio portátil, y luego fue al astillero al otro lado del muelle. Quiere personalizar un barco con la otra parte, luego ir a la ciudad de Logge, entrar en Grand Line. Luego, durante los siguientes días de su estadía, dejaría que Fengin Rie sintiera y usara sus habilidades. Anuncio. Después del día de Fengin y la transformación en la forma de Ángel de Batalla, se pueden activar dos poderosos equipos. Uno es Demeter, su sistema de armas original. Es decir, el bloqueador meteorológico Demeter, que puede controlar todo tipo de clima. El otro es aún más aterrador y poderoso. Katiros, que puede interferir con el tiempo y el espacio. En ese momento, detrás de Fengin Rie, habrá una gran cruz rodeada por un gran círculo y algunos engranajes grandes, como un extraño dispositivo de reloj. Lin no se atreve a esperar que Fengin Rie controle a Katiros en un solo paso. Mientras Fengin Rie pueda activar el poder de Demeter e interferir con un clima extremo sobre el barco, Lin siente que vale la pena gastar esta ola de puntos. Sí, Lin gastó otros 100 puntos durante este periodo, lo que permitió que el sistema fortaleciera la fuerza general de Fengin Rie. Cuando fue reclutado por primera vez, el poder angelical de Fengin Rie era aproximadamente el 3% de lo que solía ser. Después de esta mejora, aumentó directamente al 8%, lo que le permitió a Fengin Rie sentir el Demeter escondido en su cuerpo. La presencia. Para la solicitud de Lin, Fengin Rie, cuyo corazón es tan puro como un trozo de papel blanco, naturalmente lo considera su principal prioridad y trabaja muy duro para lograrlo. Al mismo tiempo, no olvidó que es navegante, por lo que Lin compró muchos libros sobre navegación y varias cartas para estudiar mucho. Sin embargo, los esfuerzos de Fengin Rie sorprendieron a Lin, porque Fengin Rie trabajaba tan duro que no dormía una o dos horas al día. En este momento, ella es como un ángel en estado de batalla. Durante todo el día, está aprendiendo conocimientos de navegación o tratando de activar a Demeter. Por todo lo alto. No queda nada. Hola, no te canses demasiado. Tómate un descanso y come algo de fruta. Hola, aquí tienes una taza de leche caliente. Y Yori, déjame darte un apretón en los hombros para relajarte. Hola, no te quedes en casa y leas libros, pinturas y gráficos, salgamos a caminar y tomemos un respiro. En cambio, Lin caminó para cuidarla, temiendo que estuviera cansada. Esto hizo que el propio Lin se hiciera una ilusión, porque actuó como si fuera el padre de un estudiante a punto de presentar el examen de ingreso a la universidad. Sin embargo, los esfuerzos de Fengin Rie avergonzaron un poco a Lin. ¿Debería él también aprovechar la oportunidad para mejorar su fuerza? Aunque ahora tiene mil de poder, solo se limita a ser tiránico en Astlu. Una vez que ingrese a Grand Line, habrá una nube de jugadores fuertes. Este nivel de poder de combate es también el nivel de un contraalmirante de la marina, y es posible que ni siquiera pueda vencer a un vicealmirante ordinario. Además, sin movimientos físicos y habilidades en la mano, si solo luchas con fuerza bruta, tu nivel se verá comprometido. Sistema, ¿por qué se pueden canjear 50 puntos? Lin solo puede ir al sistema. Anuncio. Lo siento, maestro anfitrión, debido a su nivel, no ha alcanzado el estándar para abrir la tienda del sistema, por lo que los puntos solo pueden usarse temporalmente por su cuenta o tripulación viva, pero aún tiene un cofre de recompensa que no ha alcanzado. Todavía no se ha abierto. La respuesta del sistema hizo que Lin se sintiera un poco decepcionada al principio y luego encantada. Si el sistema no lo avisó, realmente lo olvidó. Esto lo avergonzó un poco. Desde que reclutó a Fengilin Rie, todos sus pensamientos estaban en esta niña. Solo puedo culpar a Fengilin Rie por ser demasiado increíble. Sistema, abre el cofre del tesoro. Lin no podía esperar. Timbre. La caja del tesoro de recompensa en el espacio portátil se abrió rápidamente, y Lin vio un grupo de luces de seis colores que salían volando y luego volaron directamente a su mente. Esto. Seis estilos marinos. Preocupada porque no hay movimientos gimnásticos y pronto llegarán a tu puerta, Lin no sabe qué decir. Pero en este momento, se quedó sin palabras. Él está en un estado de choque. En ese momento, una gran cantidad de datos de entrenamiento se metieron en su mente, lo que le permitió controlar completamente marines y existiles en un corto periodo de tiempo. Esto también incluye el uso de alto nivel del retorno de la vida y seis pistolas rey, etc. En este momento, Lin es como una persona poderosa que ha practicado marines y existiles durante décadas. Puede usar todos los movimientos y estilos como sus brazos y dedos, y puede comprender incluso los misterios más profundos. Lin estima aproximadamente. Con la adición de marines y existiles, mi poder de combate puede aumentar al menos entre un 50% y un 60%. Incluso si no puede alcanzar el nivel de vicealmirante de la marina, el vicealmirante ordinario no debería poder ayudarlo. En lo profundo del denso bosque de la isla, hay una pradera abierta a decenas de metros de distancia. En ese momento, Lin siguió a Jin Rie y estaba en ello. Después de estos días de entrenamiento, los dos van a comprobar los resultados en este lugar inaccesible. Lin comienza primero. Afeitar. Wosh. Con un pensamiento en la mente de Lin, su cuerpo reaccionó de inmediato, haciéndolo desaparecer de la nada en un instante. Anuncio. Fu. Al segundo siguiente, en algún lugar a decenas de metros de distancia, apareció la figura de Lin. Eso es afeitarse en marines y existiles. En un instante, 0,36 segundos, pisó el suelo docenas de veces seguidas a gran velocidad y se movió a gran velocidad con la ayuda de la fuerza de reacción explosiva generada. La velocidad era tan rápida, a los ojos de la gente común, que parecía desaparecer de la nada. E inmediatamente después. Tan pronto como apareció Lin, se fijó en el costado de una enorme roca más de 10 metros de distancia y la pateó. Zen. De repente, se escuchó un sonido agudo de corte, y una luz en forma de cuchilla de 20 a 30 centímetros de largo salió disparada de los dedos de los pies de Lin a más de 10 centímetros de distancia e instantáneamente cortó la enorme roca. Grieta. Una enorme roca tan dura como el acero fue cortada por la mitad por esta luz en forma de cuchilla. Frente a esta luz en forma de cuchilla, la roca gigante es tan frágil como el tofu. Auge. La hoja de luz continuó cortando, y se detuvo después de varios árboles centenarios que no podían ser rodeados por dos o tres personas. Patada de tempestad de seis estilos marinos. Puede lanzar poderosas habilidades de pie, que son nada menos que un corte de espada. Obviamente, esta no es toda la fuerza de Lin. El hermano Lin es increíble. Fenginri aplaudió apresuradamente y vitoreó con entusiasmo en la distancia, pareciendo una niña pequeña. Está bien, es el turno de Iyori para ti. Lin cruzó las manos sobre su pecho y dijo con una sonrisa, mmm. Fenginri apretó sus pequeños puños y ve respondió. Al verla ponerse seria, Lin también se puso un poco nerviosa. El arma meteorológica legendaria, Demeter, finalmente puede verla. 007. Aterradoras armas celestiales. Fumador cazador blanco. Aquí hay un poco de aclaración. En el último capítulo, se hicieron algunos cambios en las habilidades angelicales de Fenginri. Puede actualizar y leer. Cometí algunos errores sobre Fenginri. Lo siento, el autor Junio ya pasó tiempo revisando el manga. Además, solo hay de meter en los cómics, y Katiros es original en el anime, lo agregué aquí, espero que todos lo sepan. Cuando Fenginri fue reclutado, era solo un estado caótico similar a un alma, sin entidad. Y los 150 puntos que Lin usó para el reclutamiento se usaron para remodelar su cuerpo. El nuevo cuerpo moldeado por el sistema le permite cambiar libremente entre el cuerpo humano y la forma de ángel. Y a medida que Lin fortalece los puntos de Fenginri, este aspecto se volverá cada vez más perfecto. En otras palabras, Fenginri ahora es una persona viva y ya no es el arma fría e inteligente del libro original. Debido al sistema, se conservó su habilidad para luchar contra los ángeles. Sila. Fenginri juntó las manos sobre su pecho y cerró los ojos, como si estuviera rezando, pero había sonidos extraños a su alrededor y un resplandor fluía alrededor de su cuerpo, haciéndola parecer bañada en luz sagrada. Y el siguiente segundo. ¡Guau! En la parte posterior de Fenginri, hay un gran engranaje de oro y cobre con dos alas folando por encima, y un par de grandes alas de color rosa pálido se extienden rápidamente, muy elegantes y claras. Al mismo tiempo, aparecieron largos dispositivos parecidos a plumas detrás de sus orejas y en sus hombros, y la ropa de su cuerpo también se cambió a una falda de color púrpura claro y púrpura oscuro con una V abierta en la parte delantera. Pero lo más llamativo es el arma en forma de palo que apareció en su mano. La parte superior del palo es como una luna creciente, mitad morada y mitad amarilla, dentro de la luna creciente hay tres anillos de diferentes tamaños, y debajo de la luna creciente son tres piezas y media pequeñas alas caídas de color púrpura o amarillo. Esta arma en forma de vara es el Demeter en el que está pensando Lin. ¡Exitoso de nuevo! Parece que esta chica no está lejos de dominar a Demeter. Lin asintió con aprobación. Antes de eso, la tasa de éxito de la transformación de Fenginri en un ángel era solo la mitad, pero en los últimos dos días ha alcanzado entre el 70% y el 80%. Demeter Anunció Funon y Yori, quien se convirtió en un ángel, e inmediatamente activó a Demeter. Vi rayos de luz eléctrica emanando de varias partes de la luna creciente en la parte superior del bastón, convergiendo en el medio y condensándose en una bola de luz púrpura. Cuando Fenginri levantó a Demeter, estalló en un esplendor deslumbrante. Pero el cielo de arriba cambió en un instante. Había nubes negras ondulantes, relámpagos que se entrecruzaban, fuertes vientos e incluso un pequeño tornado se formó en él. En otro segundo, la lluvia torrencial cayó, desdibujando el cielo y la tierra. El alcance de la influencia de Demeter es de casi 10 millas de radio. TSK TSK Esto es solo el 8% del poder del ángel, si se recupera al 100%, no sería un desastre andante. Lin estaba secretamente asombrada. Al menos, no es mucho peor que el Witte verde en la parte superior. Parece que mi elección es correcta y he encontrado un tesoro. Pequeña Yori, está bien. Pronto, Lin gritó que se detuviera. El propósito de la verificación de hoy se ha logrado y, si continúa, solo atraerá la atención y causará problemas innecesarios. En el camino de regreso, Lin le preguntó casualmente a Xiaonisi, ¿Cuánto tiempo puede durar el control actual de Demeter? Media hora. La cara bonita de Xiaonisi obviamente estaba llena de orgullo. Al mismo tiempo, todavía miraba a Lin con los ojos muy abiertos y el deseo en ella era muy obvio. Alabadme. Alabenme. Alabenme rápido. Mi Xiaori es tan poderoso. Necesito recompensarte bien. Vayamos a la librería más tarde y compremos más juegos de libros y cartas náuticas. Lin acarició su cabecita con cariño. Anuncio. Fenguín Rie fue muy útil al principio, pero cuando escuchó sus últimas palabras, saltó como un conejo asustado. No. Quiero tepanyaki. Quiero muslos de pollo en salsa de miel. Nada de libros náuticos. Ja ja. Al día siguiente, los dos de Lin dejaron la isla en un bote especial y se dirigieron hacia la ciudad de Logue. En el camino, Lin descubrió que su reputación seguía aumentando y ahora ha aumentado a 7800. Está a solo 2200 de los 10.000 necesarios para ascender a Capitán de nivel 3. Parece que el asunto de su exterminio de los Piratas Dragón ha sido difundido por muchas personas y ya no se limita a las 20 y tantas aldeas. No sé si hay algún medio que publique uno o dos. Si hay medios para alimentar las llamas, ¿no sería un nivel superior? Tan pronto como Lin pensó en esto, un destello de inspiración apareció de repente en su mente. Con su ayuda, la reputación definitivamente puede elevarse así. Lin estaba un poco emocionada e incluso aplaudió por este repentino pensamiento. En ese momento pensó en alguien, Morgans. Este producto es uno de los cuatro granos oscuros del nuevo mundo y cuenta con los únicos medios de comunicación como World Economic News. Si puede tomar prestados los recursos de la otra parte, no será muy fácil ganarse esta reputación. Por supuesto, no es fácil encontrar este producto. Después de todo, ha ofendido al gobierno mundial y ha sido perseguido por el gobierno mundial durante todo el año. Todavía está lejos, le echaremos un vistazo cuando vayamos al nuevo mundo. Bueno, ¿por qué no sube la recompensa? Lin pasó a la recompensa. Anuncio. El prestigio casi ha alcanzado el estándar de un capitán de nivel 3, pero la recompensa todavía está en el nivel 1, lo que lo enoja mucho. Poco menos de 5 millones. Justo ayer, usó en secreto los 50 puntos restantes en Fengin Rie, haciendo que su poder de ángel alcanzara el 10%. Ahora, él ya no vale nada. Pero para Fengin Rie un crecimiento más rápido, necesita más puntos. Por eso, los 1000 puntos que solo se pueden obtener ascendiendo a capitán de segundo nivel son muy urgentes. ¿Por qué no vas a marine y haces algo? Oh, no me culpes por ser despiadado, eres tú marine quien me obligó a ser así. Pensó en secreto con impotencia. Eazdlu marine capítulo 19. Esta es una pequeña sucursal de marine que se encuentra en el canal dorado a decenas de millas de distancia de la ciudad de Logge y protege la garganta de este canal. Es una pequeña rama de la rama de la marina de la ciudad de Logge y depende en gran medida entre sí con la marina de la ciudad de Logge. En este momento, un joven fornido con cabello plateado corto, torso desnudo y solo un abrigo con la palabra justicia en la espalda, miraba las ruinas frente a él con ira y su rostro estaba extremadamente sombrío. Dime bien, ¿qué bastardo hizo esto? Fumador, el coronel marine, una persona con la capacidad de fumar frutas, también es el oficial en jefe a cargo de proteger la ciudad de Logge y esta rama. Quien quiera que sea ren, una rama bajo su mando ha sido tomada, incluso si es una rama pequeña, no tendrá buena cara. Volviendo al coronel Smoker, dijo que su nombre era Lynn y que se puso así porque los marines lo obligaron a diversión de lectura de libros el viernes. Recarga 100 y obtén 500 cupones VIP. Recarga inmediata, tiempo de actividad, 29 de abril al 3 de mayo. 008, el fumador está loco. Promovido a capitán de segundo nivel. Por cierto, también dijo que la razón por la que se convirtió en pirata fue forzado por nosotros, los marines. Un mayor se apresuró y dijo, esta vez fue demasiado miserable. La rama buena fue volada en ruinas. Aunque nadie murió, después de todo fue una gran vergüenza. Cuando los piratas de Ast Blue se atrevieron a ser tan arrogantes y se atrevieron a tomar la iniciativa de golpear a Marine en la cara. Marine, pero el señor supremo del mar. ¿Qué demonios? Es un desastre. El fumador encendió un cigarro, frunciendo el ceño. No tenía mucha impresión del nombre Lynn. En términos generales, no tiene mucha impresión, son básicamente gallinas y perros, sin mencionar. Especialmente en el Ast Blue del mar más débil, aquellos que no son famosos son aún más débiles. Sin embargo, dado que se ha pisado la cabeza, esta cuenta debe calcularse con intereses. Su reputación de cazador blanco no es en vano. No sé cuántos ladrones poderosos cayeron en sus manos. Coronel Smoker, descubrimos que Lynn es el pirata que mató al Coronel Maus hace unos días, y su recompensa es de 25 millones. Llegó otro infante de Marina con el aviso de recompensa de Lynn. Veo. Smoker aceptó el aviso de recompensa y sonrió. El juego de caza comienza ahora. Él es el más entusiasta de ser un pirata de basura. Coronel fumador. Anuncio. El mayor a cargo aquí dudó en hablar en este momento. Di lo que tengas que decir, no seas suegra. Smoker ya estaba un poco enojado al verlo así e inmediatamente lo reprendió. ¿Sí? Volviendo al Coronel, si leí correctamente lo que Lynn usó para destruir nuestra rama parece ser nuestro Marine Six Stiles Tempest Kick. Después de que el mayor fue reprendido e inmediatamente caído. Marine Six Stiles Patada de Tempestad. ¿Estás seguro de que lo leíste bien? Smoker estaba un poco abrumado. Aunque Marine Six Stiles tiene la palabra Marine, pero el cultivo es difícil y el nivel es tan alto que los Marines ordinarios no están calificados para practicar. Incluso el Smoker solo domina el afeitado y el cuerpo de hierro en la actualidad y no domina los seis estilos. Por supuesto, Marine Six Stiles es poderoso y famoso por lo que habrá personas además de Marine que lo codicien y hagan todo lo posible para obtener el método de cultivo. Hay filtraciones de Marine Six Stiles pero esos tipos nunca estarán en East Blue. ¿Es esa Lin una traidora de la Marina? Smoker pensó en una posibilidad. Además, Lin también dijo que si tienes la oportunidad de conocer al Coronel Smoker le dirás al Coronel cuáles son los verdaderos Marines Six Stiles. Él, él dijo que los seis estilos que practicamos en Marine son todos basura. Es un insulto a Six Forms. Él, realmente no puede soportarlo. Si hay una oportunidad, él todavía quiere ser el jefe, instructor de nuestra Marina y corregirlo. Las palabras del subordinado finalmente encendieron por completo la ira de Smoker. Todos cancelan sus vacaciones, se movilizan y llaman a otras sucursales de Ast Blue, Pirate Hunters, Pirate Hunters Guild y delineadores en todas partes. Yo, Smoker, quiero recibir noticias de Lin lo antes posible. Por supuesto, también pueden traerme la cabeza de esta Lin y ofrecer una recompensa de 50 millones. Smoker dejó escapar una gran bocanada de humo y decidió aumentar la maldita recompensa de Lin hasta el límite que podía establecer. Coronel Smoker, aumente la recompensa, pasará por el cuartel general de Ast Blue. Anuncio. Pero una belleza con anteojos detrás de él no estaba del todo de acuerdo con su enfoque. Marina Kao Chan, Tashiji. Por lo general, sigue al lado de Smoker y también se desempeña como secretaria. Ella y Smoker suelen ser francos, así que rápidamente le recordó a Smoker esta decisión privada. Aunque la propuesta de ofrecer una recompensa de 50 millones es muy esperanzadora, aún queda pendiente el trámite correspondiente. De lo contrario, sería malo ser atrapado por la parte superior. Tashiji tiene un poco de dolor de cabeza por esto. Mi coronel Smoker, con su talento, ha sido transferido de Grand Line a Ast Blue porque no llama más la atención. Aunque Smoker ha ofendido a muchas personas en marine, no le importa una o dos más. Tashiji, olvídate de estas minucias, vamos, persigamos a este bastardo. Smoker agitó la mano y se fue directamente. Según la información conocida, este tipo llamado Lin se dirige hacia la ciudad de Logge y parece que se dirige a Grand Line. Bin es muy rápido, quiere detener al oponente en la ciudad de Logge lo antes posible. En la ruta a la ciudad de Logge, un barco especial navega rápidamente sobre el viento y las olas. En la proa, Lin siguió a Fengilin Rie. Hermano Lin, ¿no es esto muy bueno? ¿No es marine un símbolo de justicia? ¿Por qué tenemos que luchar contra ellos? Fengilin Rie todavía lamentaba un poco lo que sucedió no hace mucho. Aunque Lin es su único apoyo, se la considera un pariente cercano. Pero esta mujer de buen corazón todavía no podía soportar apresurarse a demoler las casas de otras personas. Y Lin se va a convertir en pirata, lo que la desconcierta un poco, ya que ha aprendido sobre el conocimiento marino de los libros. Anuncio. Efectivamente, sigue siendo esa Iyori, demasiado amable y simple. Lin le dio unas palmaditas en la cabeza y luego le contó sobre el coronel ratón en la aldea Kokoyazi y lo que suelen hacer los dragones celestiales. Resulta que hay gente buena y gente mala en marine. Este mundo es muy complicado, pero la fuente de todo mal son los dragones celestiales. Entonces, ¿el hermano Lin quiere convertirse en pirata y estar frente a marine para derrocar el gobierno de Celestial Dragons? Después de escuchar esto, la cara de Fenginri estaba atónita, volvió a apretar los puños y dijo un poco molesto. Oye, no te decidas, cuando dije que derrocaría el gobierno de Celestial Dragons, mi objetivo final es completar la única tarea del sistema y convertirme en el grupo pirata más fuerte, no liberar al mundo. Tu hermano Lin no es tan bueno, ni tiene tanta energía. Lin se quedó un poco sin palabras sobre la divergencia de su forma de pensar, pero pronto fue conmovido por Fenginri y las siguientes palabras. Está bien. Incluso si mi hermano quiere ser un enemigo del mundo, Iyori. Definitivamente apoyaré a mi hermano. Iyori está dispuesta a ser quien acompañe a mi hermano hasta el final. Al ver su rostro serio y maldecido, ¿qué más puede decir Lin? Solo puede frotarse la cabeza con fuerza, haciendo que entrecierre los ojos como una luna creciente. Basándose en este comentario, Lin sintió que valía la pena gastar más puntos en Xiaori. Repentino. Din. Felicitaciones, la recompensa de Masterost se ha incrementado a 50 millones, cumpliendo con los requisitos de actualización. Dado que se han cumplido los requisitos de prestigio, el nivel de su capitán se actualizará del nivel 1 al nivel 2. Oye, este smoker es realmente el mismo que el escenario del libro original, es tan obstinado y caliente, realmente aprecio a Lin. El rápido sonido del sistema en su cabeza hizo que las comisuras de los labios de Lin se curvaran en una sonrisa. Todo está bajo control. Para los boletos, se actualizaron 20,000 palabras el primer día, y me esforzaré por tener al menos 10,000 palabras por día, o incluso 20,000 palabras. Solicite algunos datos para respaldar el poder de las palabras clave, gracias. 009. El segundo miembro de la tripulación. Rico Remo sin dinero, Erina. Por supuesto, esto es solo el comienzo. A continuación, gastará más recompensas y prestigio en smoker. Después de todo, es fácil aprovecharse del temperamento fogoso de smoker. No es necesario, no es blanco, no es necesario. Felicitaciones al señor anfitrión por haber sido ascendido a capitán de segundo nivel, una recompensa especial de mil puntos, un cofre del tesoro y una cuota de reclutamiento x2. Las recompensas del sistema llegaron pronto, y Lin se llenó de alegría, por lo que entregó el control de la nave a Fengin Rie y regresó sola a la cabina. A continuación, abrirá cofres del tesoro y reclutará nuevos miembros para la tripulación. Los capitanes de primer nivel tienen solo una cuota para reclutar tripulantes, mientras que los capitanes de segundo nivel, de tercero a cuarto nivel, tienen dos cuotas. Antes también pensaba que no había límite de reclutamiento basado en puntos, pero no sabía que no funcionaría. También fue lo mismo, por lo que gastó todos los puntos restantes en Fengin Rie. En la actualidad, ya existen navegantes, y la elección no se puede repetir, por lo que el siguiente paso es elegir entre 1. Cocinero 2. Timonel 3. Médico de la nave 4. Francotirador 5. Combatiente 6. Barquero Seleccionado de estas seis posiciones, Xiao y Yori y yo tenemos combatientes, navegantes y timoneles. Entonces quedan el francotirador, el médico del barco y el cocinero. Anuncio. Lin se tocó la barbilla y eliminó rápidamente las tres opciones. Con Xiao Rie y su propio físico, parece que realmente no necesita un médico de a bordo. ¿Puedo elegir otro temporalmente? Lin volvió a tachar al médico del barco. Está bien, son el chef y el francotirador. Elegir al chef, por supuesto. Lin tomó una decisión rápidamente. Después de todo, vino del país gourmet más grande de Blue Star. Si comer bien o no es muy importante para él. Además, es un viaje largo, y no sé cuántos años tendré que pasar en este mundo. Si no hay un chef calificado que me acompañe durante este periodo, Lin siente que incluso si puede convertirse en ompiece, no parece tener sentido. Especialmente en los últimos días, después de probar las llamadas delicias aquí, sintió que su lengua estaba mucho más apagada. Debemos encontrar un gran chef. Sistema, escógeme un chef de primera. Lin inmediatamente le dio una orden al sistema. Recibido. Maestro anfitrión, espere un momento, estoy viviendo en la fuerza del maestro anfitrión para unir la miríada de reinos y elegir un chef adecuado. Hay un chef poderoso que pueda pelear y cocinar, y es barato. Debido a que recogió Feng Yindeid y este gran problema primero, Lin fantaseó felizmente. Unos minutos más tarde. Din. Máster osta ha estado esperando durante mucho tiempo, y los candidatos actuales son los siguientes. 1. A B, 220 puntos. 2. Iehiayao, 150 puntos. 3. Nakiri Arina, 5 puntos. Anuncio. 4. Ren, 500 puntos. 5. Nanchunxian, 50 puntos. 6. Nakano Niño, 100 puntos. 7. Tomoyo Sakagami, 80 puntos. Este sistema todavía está trabajando duro para buscar. Eh, en realidad hay 7. Y siguen aumentando. Los ojos de Lin se iluminaron. Parece que los requisitos son un poco más bajos esta vez, y el alcance de la audición es mucho más amplio. Y la lista aquí es todo con lo que Lin está familiarizada, y a algunos incluso les gusta mucho. Si no te importa tu propio poder de combate, los mejores cocineros aquí deberían ser Aben, Akiri Arina. Otros, es decir, buenos niveles, no son de primera categoría. Aben es una superchef en el mundo de los pequeños maestros chinos, con la mejor fuerza, y también la madre del protagonista masculino Lio Naoxin. En cuanto a Nakiri Arina, ella es la heroína en el mundo de Spirit of the Albert de Ather, posee la lengua de dios y habilidades culinarias de primer nivel que el héroe no puede ganar hasta el final de la obra. Pero, si quieres agregar poder de combate, la ventaja de Rem volverá a aparecer. Rem es una de las heroínas en rey. Life in Otherworld from Zero, tiene la sangre de los fantasmas, tiene mucho poder de combate y también puede aumentar su fuerza al convertirse en fantasmas. Al mismo tiempo, Rem también es un poco experta en las tareas del hogar. Pensando en la gran habilidad de Rem para las tareas domésticas, Lin casi no pudo evitar tomar una decisión. Y... Esta es Rem. Cuando estaba en Bluestar, era el amante de los sueños de muchos chicos. Si el amor tiene un color, debe ser azul. Durante un tiempo, fue aún más popular. Sin duda, Rem cumplió con los requisitos de Lin como chef fuerte, pero la tarifa de contratación fue mucho más alta y costó 500 puntos. Esto hizo que Lin dudara. Los puntos son algo bueno, si puedes ahorrar un poco, además de que tu propio Xiaori todavía está creciendo, necesitarás muchos puntos más adelante. Anuncio. Masterhost, por favor preste atención, Rem ha expresado su negativa y ha cerrado el canal de reclutamiento. Pero en este momento, el sistema le recordó a Lin un poco confundida. ¿Cómo podría ser así? System, no parece ser muy bueno en eso. Anfitrión maestro, a veces el reclutamiento cambiará debido a la situación de la otra parte. Puede continuar eligiendo comunicarse con el objetivo rechazado a través de las dimensiones y dejar que vuelva a ingresar a las opciones. El sistema recordó, olvídalo, soy demasiado perezoso para comunicarme, solo está Nakiri Arena. De todos modos, habrá una posibilidad de reclutar a mi bebé Rem en el futuro. Lin no sabía que le había pasado a Rem de repente, pero él no tenía el interés ni la energía para averiguarlo, así que eligió a la barata y de buena calidad Nakiri Arena. Por supuesto, si tiene suficientes puntos en el futuro y el entorno es relativamente duro, Rem, que tiene efectividad en el combate, será su nueva opción. Después de todo, Nakiri Arena básicamente no tiene efectividad en el combate ahora. Está bien, maestro anfitrión, se está realizando una conexión transfronteriza. El sistema lo procesó inmediatamente y lo envió. Todavía brillando con luz dorada, la puerta de la estrella magnífica se abrió y una chica rubia extremadamente hermosa salió muy rápidamente. Es Nakiri Arena con la falda corta del uniforme escolar de la academia Totsuki. La hizo aún más invencible. La apariencia de Nakiri Arena es aún más alta que la de Fengini Yori. Debido a que ella es de una familia famosa y es la dama mayor de la familia, tiene un temperamento noble y hermoso, como si la reina viniera, lo que hace que la gente se sienta un poco a primera vista. Deslumbrante. Tengo que decir que esta chica es demasiado perfecta. Sin embargo, Lin miró a la Nakiri Arena frente a ella unas cuantas veces más y sintió que parecía ser más joven que su impresión, pero había una atmósfera mucho más juvenil y animada cuando es esta Nakiri Arena. Parece que ella es un poco más joven que la joven de 16 años al comienzo del libro original, 14 años o 15 años. Espera, ¿se desarrolló también a esa edad? ¿Eh? No es una broma. Tan pronto como apareció Nakiri Arena, primero miró a su alrededor con un par de hermosos ojos, luego se cubrió la boca con sus pequeñas manos y dejó escapar una hermosa exclamación. 0-10 Convence a Arena, abre el cofre del tesoro. La exclamación de Nakiri Arena hizo que Lin entendiera por qué era tan barata. ¿Pensaba que era una broma? Entonces, coticó al azar un precio. ¿Y ni hablar de salario o trato? Un, este bastardo. Lin quería reírse, pero se contuvo. Si lo aprovechas y sigues actuando frente a los demás, este tipo de comportamiento está demasiado vencido. Así es. Eh. Maldita sea. Pronto, Nakiri Arena obtuvo la explicación relevante del sistema Lin y dijo un poco enojada con las caderas en las manos. Hay que decir que esta reina Tzundere se ve muy linda incluso cuando está enojada. Es hermoso y delicioso, eso es todo. Incluso si ella no cocina, será un gran placer dejar que la gente lo aprecie. No, no, no. La comida es lo más importante. Capital, capitán, ¿cómo no puede dejar trabajar a la tripulación? La lucha en el corazón de Lin se decidió de inmediato. Una belleza sin igual no necesita trabajar en su propio barco, eso es imposible. Debes saber que tu preciosa hija tiene dos trabajos, navegante y timonel. Capitán, mi señor, ¿hay alguna manera de que regrese? Antes de que Lin pudiera hablar, Nakiri Harina dijo con mala cara. No hay duda de que nació noble, arrogante por naturaleza, y despreciaba la cocina de la gente común al comienzo del libro original, ¿cómo podría aceptar que tuvo que cocinar para un extraño durante muchos años? Ella es la dama mayor de la familia Nakiri, debajo de una persona, por encima de diez mil. La lengua de Dios de la Academia Tohepsu. Anuncio. Nunca ha sido la única que degusta los manjares de primer nivel creados por maestros gourmet. para ganarse una sonrisa o un elogio. ¿Cómo puede caer en servir a los demás con sus propias manos? Incluso al final del libro original, la que ha cambiado de opinión no lo aceptará. Odioso. En este momento, Nakiri Harina se regañó a sí misma en secreto por haber sido descuidada hace diez minutos. El incidente de hoy fue demasiado inesperado e irrazonable, sintió débilmente que sería difícil ser amable. Lin, sin embargo, se encogió de hombros y negó con la cabeza. ¿Cómo se puede volver a poner en el agua a un pez grande que está enganchado, a menos que el cerebro esté inundado? Nakiri Harina apretó los dientes en secreto y luego ofreció un precio. Si puedes dejarme regresar, estoy dispuesto a pagar diez millones como recompensa. Diez millones no es una cantidad pequeña, se puede decir que la mayoría de sus pequeñas arcas. No me falta dinero, pero me falta un chef. Lin todavía negó con la cabeza. Cien millones. Yo tampoco llamaré a la policía. Haz como si nada hubiera pasado. Nakiri Harina duplicó la cantidad diez veces. Lin sonrió y permaneció en silencio. No vayas demasiado lejos. Ten cuidado, llamaré a la policía. Y no me obligues a hacerlo, sé karate. Al ver que el dinero no puede mover al oponente, Nakiri Harina solo puede poner un aire de artes marciales. Ella realmente sabe cómo hacerlo dos veces. Aunque no es muy fuerte, cree que todavía tiene posibilidades de escapar. Soplo. Sin embargo, al momento siguiente, Lin estaba directamente frente a ella, cortando una esquina de la gruesa mesa de madera como si estuviera cortando tofu. Anuncio. Frente. Nakiri Harina estaba atónita. Este tipo de valor de fuerza solo debería aparecer en novelas de televisión o cómics. Confundida, incluso fue a comprobar si la gruesa mesa de madera y la esquina cortada eran falsas. No me ves, y mucho menos la mesa, aunque sea de granito, puedo partirla con una palma. Por cierto, si prometes ser mi chef, puedo ayudarte a cortar cardos. Lin, naturalmente, sabía cuál era la debilidad de su corazón y, después de mostrar su fuerza para intimidar al oponente, arrojó a Wanbo directamente. ¿Cómo supiste? Delin hicieron que Nakiri Harina se sintiera aún más confundida. ¿Cómo? ¿Cómo lo sabes? Su padre, debido a la educación sobre el poder del lavado de cerebro que le había dado cuando era niña, hizo que su infancia no fuera una alegría en absoluto, por lo que siempre ha sido la sombra más profunda en su corazón. Gracias a mi abuelo que lo descubrió a tiempo, no causó una catástrofe. Aunque poco a poco se ha deshecho de esta sombra con los años y su vida ha comenzado a aclararse, una vez tocada, todavía se siente incapaz de respirar. Su tez obviamente cambió de nublado asoleado, y su mirada asustada se vio en los ojos de Lin. Parece que la joven Nakiri Harina, antes de conocer al protagonista masculino Yao Wang y esos pequeños amigos, obviamente tenía un corazón débil. También debes saber cómo es el mundo en el que te encuentras ahora. Después de ver realmente el esplendor de este mundo, qué simple cardo cortado es. Lin extendió la mano e invitó. Vamos, Harina, sé mi chef. Mientras te conviertas en mi chef y lleves mi nombre en la espalda, este mar es tuyo para galopar. Prometo conseguirte los mejores y más exquisitos ingredientes. Bueno, sí, pero además de tu promesa de hace un momento, todavía necesito recibir un salario mensual de 10 puntos. Nakiri Harina miró en secreto, y cuando algo que podía ser canjeado por puntos apareció repentinamente en su mente, agregó una condición. Anuncio. Oh, no, señorita Nakiri, no sabe el valor de los puntos en absoluto, solo puedo darle un salario mensual de 5 puntos como máximo. Lin es la propietaria del sistema, por lo que naturalmente conoce las acciones del sistema por parte de Nakiri Harina. Debo decir que el sistema sigue siendo increíble, el sistema incluso puso directamente algunas de las recetas y platos de alta calidad de chines el Little Master, incluso los de The Captive of Gourmet. Obviamente, esta dama con la lengua de Dios ha desarrollado un gran interés en estos platos que solo pueden considerarse los mejores si brillan. Además, el precio de cambio dado por el sistema no parece ser bajo. En este caso, Nakiri Harina tiene que trabajar duro en su propio barco para acumular suficientes puntos para canjear. ¿Qué sistema? ¿Qué capitalista? Bah. Aunque Lin estaba disgustada en la superficie, estaba feliz en su corazón. Una noble y tsundere belleza sin igual tiene que servirle tres comidas durante todo el día, no importa cómo lo mires, es algo que la mayoría de los hombres envidian. Por cierto, déjame presentarte. Ahora que el trato se ha cerrado, Lin lleva a Nakiri Harina a conocer a Kazun y Yori y les permite conocerse. Es solo que Lin no esperaba eso. Feng Ginri estaba muy feliz por la llegada de Nakiri Harina. No solo le arrojó el timón, sino que también se convirtió en un guía, llevando a Nakiri Harina y brindándole varias presentaciones entusiastas. ¿Eh? ¿Me he vuelto redundante? Lin se rascó la cabeza, sintiéndose un poco arrepentida. Sin embargo, aprovechó esta oportunidad para abrir en secreto el cofre del tesoro para obtener recompensas de actualización. Marine Six Stiles fue lanzado en el cofre del tesoro la última vez, ¿cuál será esta vez? A Lin le gustaría una fruta del diablo fuerte, si es posible. 011 Armamento Max Zaki Restaurante donde sea, solicitar entradas en la tercera guardia. Din. Felicitaciones, maestro anfitrión, has obtenido Armamento Aki, nivel completo. Aunque Lin quería una fruta del diablo, el sistema no la hizo como él deseaba, pero Lin se sorprendió gratamente con lo que salió. Armamento Aki. Una de las tres clasificaciones de Aki. Aki, que puede mejorar su propio poder de defensa y ataque, puede capturar el cuerpo elemental de Logia practicándolo. Si solo obtienes el Aki, no hay sorpresa. Pero ahora es Armamento Aki al máximo nivel. ¿Qué concepto? En el mundo de los piratas, Armament Aki es el mejor y más poderoso, y el héroe marino Garb es definitivamente uno de ellos. Incluso es posible, ninguno de ellos. Es decir, el Armamento Aki de Lin ha alcanzado el nivel de Garb de repente. Llegando a la cima. Por supuesto, dado que solo tiene más de mil puntos de poder, incluso con el Armament Aki de nivel completo en su mano, no puede utilizarlo por completo. Pero, auge. En el momento en que se obtuvo el Armamento Aki de nivel completo, la sensación perdida hace mucho tiempo de lavar los tendones y cortar la médula volvió. También sentí este dolor cuando obtuve mil puntos de poder antes. Pero ese tiempo duró poco tiempo, y no sería exagerado decir que fue fugaz. Esta vez fue obviamente mucho más fuerte que la última vez. Al mismo tiempo, todo tipo de información sobre Armament Aki de nivel completo también se agitaba en su mente, lo que lo hizo sentir mareado. Afortunadamente, aunque el dolor fue peor, no duró mucho. Después de unos minutos, el dolor disminuyó y Lin se encontró tomando una ducha nuevamente. Esta vez fue una limpieza más profunda de los tendones y la médula. Casi todas las impurezas escondidas en las profundidades del cuerpo fueron eliminadas y su condición física mejoró más a fondo. Lin puede incluso usar la función del sistema para ver la evaluación de su valor de poder, que ha llegado a 4.000 en este momento. Anuncio. Antes, debido a Marines y X-Styles, su valor de poder aumentó en varios cientos, pero esta vez aumentó en más de 2.000, lo cual es realmente aterrador. El Armament Aki de nivel completo tiene una increíble ventaja para la forma física. Pero piensa en la definición de Armament Aki en el libro original, esto es normal. Es tan bueno. Lin apretó el puño y dejó que el Armament Aki negro lo cubriera en un instante, sintiendo la increíble energía en su interior y siguiendo el flujo de su propia mente, varios cambios, un poco de emoción incontrolable. Lo más importante es, cuando te enfrentes a los enemigos de los usuarios de habilidades de logía en el futuro, no tienes que preocuparte por cómo lidiar con ellos. Tan pronto como lo pensó, una persona apareció en la mente de Lin. Oh, fumador, tienes mucha mala suerte. Esto hizo que no pudiera evitar suspirar. Después de abrir el cofre del tesoro y obtener el Armament Aki de nivel completo, Lin se dio cuenta de que podía convocar a un nuevo miembro de la tripulación después de estar emocionada. Con el chef que se necesita con más urgencia, Lin no tiene prisa por seguir reclutando. De todos modos, hay muchos puntos, espere un momento para ver qué posición es realmente necesaria y luego hable sobre eso. A continuación, es hora de cepillar a Smoker. Por supuesto, Lin no espera ganar mucha reputación y recompensas de una basura como Smoker. De todos modos, va a usar a Smoker para que su nombre se propague entre la alta gerencia de Marine, formando algunos fragmentos de memoria. Luego, cuando hagan grandes cosas en el futuro, estos funcionarios de alto nivel pueden ser generosos con sus nuevas recompensas. Lin, aunque el equipo de cocina de tu barco es nuevo, realmente no es bueno. Y tu cocina es un poco pequeña. No mucho después, Nakiri Arina se acercó y se quejó un poco. Fue a ver la cocina en el barco, pero no quedó satisfecha después de dar vueltas. Esto es bastante diferente de su equipo general en la academia Yuan Yue. Esto es absolutamente insoportable para ella, que suele tener grandes exigencias. Es así. ¿Por qué no vamos a la ciudad de Logue, vamos juntos al mercado comercial allí? No hay límite superior en el presupuesto. Lin expresó su comprensión e hizo una promesa audaz. Anuncio. Sin embargo, Nakiri Arina negó con la cabeza y se negó. El equipo en su mundo puede no ser tan bueno como el nuestro. Entonces, ¿qué quieres decir? Dame algunos puntos, puedo usar los puntos para intercambiar exactamente el mismo equipo de mi lado. ¿Eh? ¿Puedes cambiar esto también? ¿Cuánto quieres? ¿50 o no? ¿100? Lin estuvo de acuerdo e inmediatamente le transfirió los puntos. Para ser honesta, Lin también tiene pocas expectativas. No sé si podré comer el manjar legendario que puede explotar la ropa en el futuro. Es una pena que no tenga las habilidades culinarias del padre de Yaoan, de lo contrario sería un poco divertido dejar que tu lengua divina explote, ¿oh, sí? En el futuro, si el barco está lleno de tripulantes femeninos, te dejaré cortar el ancestral de Erina. Será más divertido si se activa el truco. Hablando de ropa explosiva, Lin casi se emociona. Debido a que la familia Nakiri tiene la habilidad ancestral de explotar la ropa, la explosión de la ropa de los demás es solo un cuerpo, pero la familia Nakiri es un ataque a gran escala, y el poder mental emergente puede impulsar múltiples explosiones con una sola explosión. Esto es increíble. Es increíble. Cuando Lin pensó en esto, también sintió que había mucho por hacer. También fue en este momento que sintió que el valor de Nakiri y Arin en su corazón se había sublimado enormemente. Ejen. Tal cosa no es algo en lo que un capitán honrado deba pensar. Pronto, a Lin no le gustó esta idea un poco sucia. En este momento, la voz de Fengyin Rie llegó de repente. Hermano Lin, salga y vea, es un barco tan grande. Lin escuchó las palabras y corrió hacia la proa para echar un vistazo. No. Vi un enorme barco amarrado a varias millas de distancia. A pesar de que estaba tan lejos, todavía hacía que la gente se sintiera enorme. Tiene un lazo en forma de pez en ambos extremos, que a Lin le resulta muy familiar. Después de un rato, Lin adivinó que era el barco gigante. Sea Restaurant Varathy. También es el lugar donde se encuentra Sanji, uno de los tres gigantes en la etapa inicial del sombrero de paja, en el libro original. Lin volvió la cabeza y gritó en la cabina. ¿Salir a comer? ¿Estás seguro? ¿Un chef señor en este mundo? Nakiri Arina, que todavía estaba jugando con el equipo en la cocina, se molestó un poco cuando dijo que iba a salir a comer. Pero después de escuchar las palabras del chef principal, también se interesó un poco. No había probado nada fuera de este mundo desde que Lin la reclutó. Solo pruébalo y mira qué nivel es. Wow, ¿cómo te cambias de ropa tan rápido? Es tan hermoso. Lin no esperaba que fuera tan activa. En solo un minuto, cambió de un atuendo de chef a un vestido de noche adecuado para salir a cenar. Elegante y noble, el vestido de noche negro que se ajustaba muy bien a su figura, realzaba su figura diabólica de manera incomparablemente asombrosa. A pesar de que su hermoso rostro no parece usar maquillaje, su resplandor juvenil e invencible supera cualquier maquillaje en el mundo. Este jodido rey tiene 15 años. Si toma otros dos o tres años, no sería un desastre para el país y la gente. Aunque Lin estaba asombrada, inmediatamente se dio cuenta de que algo andaba mal. Espera, ¿de dónde sacaste este vestido de noche? Cuando llegó el reclutamiento, la otra parte no trajo ropa y el barco nunca atracó. La única explicación es que este tipo intercambió puntos con el sistema. Mi señor capitán, hemos llegado al lugar, ¿podemos desembarcar? Tengo mucha hambre. La culpable Nakiri y Arina no respondió a su pregunta, pero señaló al frente y recordó suavemente. Lin tuvo que rendirse. ¿Sí? Finalmente puedo comer comida deliciosa. Fengi y Niyori del otro lado también estaba muy emocionada. ¿Crees que mi comida habitual no es deliciosa? Lin no pudo evitar darle un shock en la cabeza y le pidió que se cubriera la cabeza y dijera que no. 0-12 Redfot Cepu y Sanji Cuarta actualización. El restaurante de Marbarati es un restaurante abierto por Redfot Cepu, quien también se desempeña como chef. Sab de Patas Rojas, que también es un personaje, ha estado en Grand Line durante un año. Si se mide por los estándares gourmet de Astroo, no hay duda de que Cepu está en un buen nivel. Pero es difícil decir si puede entrar en los ojos de Nakiri y Arina. En este sentido, Lin tiene pocas expectativas. También quería saber cuál era el nivel de comida en Pirate World. Por cierto, también está Sanji este tipo. Sus habilidades culinarias parecen ser mejores que las de Cepu. Pronto, bajo la guía del guía del restaurante, el bote del grupo de Lin amarró en un lugar al lado del restaurante. A juzgar por los muchos barcos amarrados alrededor, muchas personas reconocen el estándar de este producto de Barati. Incluso si Barati deambula por el mar todo el año y no tiene un lugar fijo, habrá muchos glotones persiguiéndolo para comer. Los tres Lin se apearon del bote, y antes de llegar al restaurante, hubo estallidos de exclamaciones altas o bajas alrededor. De ninguna manera, Nakiri y Arina y Fengin y Yori son demasiado deslumbrantes. Además, las dos hijas tienen sus propias características. Una es hermosa y elegante, la otra es gentil y hermosa, y cada una tiene su propio éxito. Tal combinación está simplemente al nivel de un hada. Esas personas exclamaban, también miraron con envidia y celos a Lin rodeada por las dos chicas. Si los ojos pudieran matar, Lin ya debe haber muerto docenas de veces. Maldita sea. Anuncio. Ya es una bendición para la gente común tener una compañera de este nivel, pero este bastardo en realidad tiene dos. Naturalmente, los tres entraron al restaurante e inmediatamente se convirtieron en el foco del restaurante. El restaurante, que al principio era un poco ruidoso, de repente se quedó en silencio. En este sentido, Lin dijo que se siente bastante bien. Resulta que este es el sentimiento de vanidad satisfecho. Dos hermosas damas, Sanji, me siento honrado de servirte. Sin embargo, hubo una voz entusiasta de inmediato, y al mismo tiempo que los ojos de Lin se nublaron, un hombre rubio con cejas risadas apareció frente a él. Al ver la forma de corazón brillando en sus ojos, Lin quiso tocar su frente un poco. Este Sanji era como se esperaba, y parecía más entusiasta y considerado. Gracias. Bajo el cálido saludo de Sanji, las dos hijas de Nakiri y Harina respondieron cortesmente y se sentaron. Hermosa dama, permítame presentarle, nuestros mejores productos aquí son. Oye, no tenemos mucho dinero. ¿Por qué siempre recomiendas un buen vino y una buena comida? ¿Qué pasa si no podemos pagar la cuenta entonces? Lin decide burlarse del caballero cachondo. Sin embargo, lo que Lin no esperaba era que la otra parte la ignorara directamente. Sí, Sanji fingió directamente que no existía. Dos hermosas damas, es el mayor honor de este restaurante que vengan a este restaurante. Así que para la comida de hoy, yo, Sanji, por favor, no se preocupen, lo haré. Arreglarlo. Muchas gracias. Señor Sanji. Gracias Fengin ríe rápida y cortésmente. Pero Nakiri y Harina no fue tan cortés. Recuerde, debe proporcionar el más alto nivel de comida en su restaurante, de lo contrario, no seré cortés con las personas que son superficiales en la comida. Recibir. Anuncio. Sanji cubrió su ya desbordante hemorragia nasal, se dio la vuelta y corrió hacia la cocina trasera del restaurante. Sin embargo, pronto se escuchó un crujido en la cocina trasera del restaurante. Al mismo tiempo, hubo un rugido incontrolable. Sanji, idiota, le diste órdenes gratis a las bellezas otra vez. ¿Cómo te atreves a ordenar el estándar más alto esta vez? Si continúas así, nuestro restaurante pronto colapsará. No, quiero decirle al jefe Sepú, bastardo es demasiado desordenado. Oye, entonces sal de aquí. Lo haré yo mismo, y no es necesario que lo hagas. El viejo, te lo explicaré. Va. ¿Cuál es la explicación? Claramente malinterpretaste la caballerosidad del jefe. No eres caballerosidad, claramente eres un espíritu lamiendo perros. Hubo otra conmoción en la cocina. Sin embargo, no importa lo animada que esté la cocina trasera, los clientes del restaurante parecen estar familiarizados con todo esto, y nadie tiene curiosidad por averiguarlo. En cambio, los comensales continúan comiendo y charlando mientras esperan la comida. Es realmente un restaurante único. Pero después de todo, este es un restaurante para la gente común, y me temo que no habrá ningún tesoro. Al menos se ha comentado. Ella no se limita a la lengua de Dios, también es de primera clase en términos de sentido del olfato. Durante el periodo entre la entrada y el momento en que se sentó, recopiló uno por uno todos los aromas de la comida en este restaurante y dedujo de ellos la calidad de los productos. Entonces, sus palabras fueron consideradas educadas. Si fuera en el mundo de comer alabardas, habría abierto su lengua venenosa, la habría ridiculizado y luego se habría ido de la mesa. Ustedes dos hermosas damas, han estado esperando por mucho tiempo. No mucho después, Sanji personalmente sirvió los platos, llenando la mesa con dos botellas de vino tinto caro. Solo por los estallidos de exclamación provenientes de la mesa del comedor junto a él, se puede ver que este tipo realmente ha gastado mucho dinero, como se esperaba de un caballero lujurioso. ¿La comida es regular, eh? El vino está bien. Nakiriarina tomó un sorbo de cada plato, y parecía que no había nada que valiera su segundo bocado, sin sorpresas, excepto el vino tinto, lo que la hizo enarcar levemente las cejas, con una mirada de sorpresa. Anuncio. ¿Es bueno beber? Entonces bebe más. A Sanji no le importaban los platos mediocres, pero cuando escuchó que el vino tinto era reconocido, inmediatamente volvió a estar feliz. Señorita, no estoy de acuerdo con su afirmación. Una voz profunda se acercó. Lin y los demás siguieron el prestigio y vieron a un hombre alto, de mediana edad y anciano con dos barbas trenzadas y una prótesis en el pie derecho que se acercaba. Sab de pies rojos. Sanji es el chef del más alto nivel en nuestro restaurante Barati, y sus platos cuidadosamente preparados son definitivamente el nivel de primera clase en Asdlu. Señorita, si sabe que hay un producto más fuerte que él, a mí, sepú, me gustaría verlo. Miró a Nakiri harina y dijo solemnemente, después de todos estos años de depender el uno del otro, ya ha considerado a Sanji como su hijo, e incluso se puede decir que es el sustento más orgulloso. Pero ahora, otros dicen que los platos cuidadosamente cocinados de su hijo son regulares, por lo que, naturalmente, está muy molesto. Ni siquiera una dama muy hermosa puede ser perdonada. Bien. Nakiri harina reflexionó. Lin siguió a Fengin ríe y no se preocupó por él, y comenzó a comer y beber. Déjame usar tu cocina. Gracias por estas dos botellas de vino tinto. Nakiri harina pensó por un momento antes de tomar una decisión. En este artículo, se mezclan las interacciones diarias con las chicas, así como las actualizaciones y las batallas, espero que todos lo sepan. 013. Piratas de Krek destruidos. Quinta más. Para el plan de Nakiri harina de mostrar su mano, Lin no se detuvo, pero estaba un poco ansiosa por hacerlo. El equipamiento del restaurante Balatino debe ser malo, así que Lin insensatamente dejó de comer y esperó algo mejor. Esto es demasiado delicioso. Después de que Sanji y Sepú probaran los platos preparados por Nakiri harina, gritaron al unísono. Fue hecho por Nakiri harina, y también fue producido por Sanji hace un momento. Pero para el mismo plato, el sabor obviamente es diferente. La producción de Sanji no es mala, pero comparada con la de Nakiri harina, obviamente es peor. Sin embargo, Nakiri harina estaba un poco insatisfecha y se quejó en voz baja. Tu equipo de cocina es demasiado difícil de usar. El condimento no es bueno. ¿Qué? Tu nivel de producción puede ser mayor. Podría ser que eres la diosa estia, la diosa occidental de la cocina, que bajó a la tierra. Sanji casi se ahoga. Atrévete a amar, la gente aún no ha dado lo mejor de sí. A esta persona hay que desecharla más que a otras. Esta hermosa dama, gracias por traer una valiosa experiencia a nuestro restaurante Balati. Por favor, acepte estas dos cajas de vino tinto. Un corazón pequeño no es un respeto. Sepú incluso envió dos cajas de vino tinto aprobadas por Erina para agradecerle. Cuando Nakiri harina estaba operando en la cocina, también observaron y aprendieron mucha experiencia para mejorar. Estas raras mejoras son suficientes para sorprender a Nakiri harina. Eres demasiado educado. ¿Cómo te atreves? Lin recogió de inmediato las dos cajas de vino tinto por temor a que la otra parte se arrepintiera. No seas en vano. Anuncio. ¡Guau! ¡Qué enorme flota! Hay al menos docenas de barcos grandes. ¿Es marine? Justo cuando los tres de Lin estaban a punto de abordar el bote y partir en medio de la cálida despedida de Sepú, Sanji y otros, descubrieron que el mar no muy lejos ya estaba oscuro y abrumador. Resultó ser una poderosa flota pasando por aquí. Vi una bandera pirata que consistía en una calavera, dos tibias cruzadas y dos relojes de arena conectados a los extremos de los huesos que colgaban sobre sus mástiles. ¡Ups! Son los piratas de Creck, todos retirense. Cuando se puvió la bandera pirata, su expresión cambió drásticamente y decidió ir. ¿Qué? Creck. Ese es el señor supremo de Astblue. Así es. Tiene cinco mil personas y cincuenta barcos piratas bajo su mando. Incluso los marines ordinarios no se atreven a meterse con él. Entonces huyamos rápido. ¿Qué estás haciendo todavía? Madre mía. Se acabó. Después de enterarse de que se trataba de los piratas de Creck, los invitados de todo el restaurante estaban hechos un lío. Una atmósfera de pánico está impregnando rápidamente. Porque los piratas de Creck no solo son poderosos, sino que también hacen todo tipo de maldad. A sus ojos, la gente común es como hormigas, masacrando y saqueando a su antojo. Oye. No puedes irte. El segundo equipo de piratas de Creck vino a verte. Entreguen sus pertenencias, comida y barcos obedientemente. Solo puedes culpar al clima. Tuvimos una tormenta anteayer y perdimos algunos barcos. Oigan, es un gran honor para ustedes confiscar sus cosas. Dije que los matáramos a todos. ¿Qué hacer con tanta charla? Alimentar a los tiburones después de matar y quemar el bote inútil, qué limpio y ordenado. Tsk, solo quieres disfrutar matando. Pero a mí también me gusta. Ahora, anuncio. En este momento, muchas pequeñas lanchas rápidas aparecieron en el mar alrededor del restaurante Balati, y había varios piratas en ellas, todos gritando con sus cuchillos en la mano. Resultó que la flota de vanguardia de los piratas de Creck había llegado primero. Lin no los tomó en serio en absoluto, pero entrecerró los ojos hacia el enorme barco en la distancia y, si adivinó correctamente, él cree que estaba en él. Lin estaba un poco sorprendida. Los piratas de Creck obviamente se van de Astglue a Grand Line. De acuerdo con el progreso del libro original, estos desafortunados fantasmas serán interpretados por el espadachín número uno del mundo, Aukeye, desde Grand Line, como un águila que atrapa pollos, hasta Astglue en unos meses, y luego regresarán al restaurante Barati para rogar. Alimento. Conocí a Luffy y Zoro. No esperaba encontrarlos así. Wow, estas dos chicas son demasiado hermosas. Dios, nunca había visto a una mujer tan hermosa. Retíralo y sé la esposa del jefe. Oh no, incluso estoy dispuesta a traicionar por ellos. Bah, ¿de qué estoy hablando? Silvido. Mi corazón se está moviendo. Esto debe ser amor verdadero. ¿Cuál es la prisa? Mata a esos machos primero. Después de que se descubrió a Nakiri, Arina y Fengin y Yori, hubo una conmoción en los piratas de Creck. Pequeña y Yori, tú proteges a Arina. ¿Sí? Después de que Lin confesó, disparó. El prestigio de estos dos días no pareció aumentar mucho, así que usé a estos muchachos para mejorar mi prestigio. Patada de tempestad. Arrancamiento de dedos. Tan pronto como Lin hizo un movimiento, fue un ataque de largo alcance de dos tiempos en Marines y X-Styles. Con un solo encuentro, todas las lanchas rápidas que rodeaban el restaurante de Barat y fueron hundidas sin excepción. Los muertos y heridos de los piratas en la lancha huyaban miserablemente. Is. ¿Quién es este? Es demasiado poderoso. Anuncio. Lo reconozco. Este es el Tempest Kick en Marines y X-Styles. Vi a un coronel de la marina usarlo en la ciudad de Logge. Pero el poder es mucho peor que el de este señor. No es tan fácil como este señor. No es este el bastardo, señor que trajo a esas dos hermosas chicas hace un momento. Déjame decirte, ¿cómo puede alguien que puede tener dos bellezas sin igual ser una persona común? Este señor ya nos rescató, tenemos que irnos. No hay necesidad de irse. Siento que los piratas de Crec serán retirados de Astglue a partir de hoy. Demasiado fuerte para atacar a la flota solo. ¿Es esto un dios? Así es, bajo los ojos asombrados e impactantes de todos, Lin lanzó un feroz ataque hacia la flota de los piratas de Crec no muy lejos. En este momento, parece que rodeó a los piratas de Crec, no a los piratas de Crec. Así es como hierve la sangre, impresionante. Gran patada de tempestad. Las flotas alineadas en formación son tan frágiles como el Tofu frente al asombrosamente poderoso Tempest Kick de Lin. Un Tempest Kick puede incluso cortar varios barcos de guerra de una sola vez. En solo unas pocas decenas de segundos, los barcos de los piratas de Crec fueron hundidos por Lin uno tras otro. Incluso los proyectiles que contraatacaron, ninguno de ellos pudo escapar de la intercepción de agarre de dedo volador de Lin. No hay forma de atacar el restaurante Balati. Boom, boom. Ah. En medio de un mar de llamas y explosiones y gritos de muerte, solo el barco principal de los piratas de Crec permaneció en la superficie del mar. La armada del Señor Supremo de Astglou fue destruida en un instante. Esta escena dejó boquiabiertos a todos, y todos se sintieron extremadamente mágicos, como si todo lo que tenían delante no fuera real. 0-14. Aprovechándose de las ovejas, el fumador tiene dolor de cabeza, 6-ta actualización. Dime que no es verdad. ¿Cómo puede una persona ser tan fuerte? Este tipo de monstruo es suficiente para ir a Grand Line. Es más que eso. Creo que puede convertirse en una supernova que conmocione al mundo entero. Mientras Lorlin patee dos veces más, el Dreadnought saber desaparecerá. ¿Por qué saltó sobre él en su lugar? Sí, quiere matar a ese bastardo de Crec. Sin embargo, al momento siguiente, Lin saltó al barco principal y no se hundió fácilmente por el otro lado, lo que hizo que todos se sintieran un poco extraños. Pero el motivo, solo el propio Lin lo sabe. Sin él, Lin subió, solo para recoger algo de dinero y joyas. Este cree que es el señor supremo de Leasdlu. Ha estado corriendo desenfrenado durante tantos años y debe tener mucho dinero. Naturalmente, Lin no lo dejará pasar. Este tipo de riqueza mala vida no se toma por nada. Si Lin solo tuviera Axiaorí siguiéndolo ahora, no pensaría en dinero ni nada. Pero en el futuro, es posible que el número de tripulantes sea de 7 u 8, o incluso de 2 dígitos o más. Especialmente ahora que solo hay una dama más, Nakiri y Harina, los gastos futuros serán significativamente más altos, por lo que Lin debe considerar el tema del código abierto. Bastardo. Te voy a matar. Tan pronto como subió, fue detenido por un hombre alto, fuerte, de cabello púrpura con armadura de acero y empuñando un arma grande. Almirante de los piratas de Kreek, Kreek. Recompénsate 17 millones de Berriceast Blue Overlord. En este momento, su ira casi quemó el Tian Lingay hasta convertirlo en cenizas. Ha trabajado tan duro y ha ahorrado tantos años de riqueza familiar, pero solo conocer a la otra parte se convirtió en cenizas, ¿cómo podría aceptarlo? 1. Por lo tanto, no importa qué tan fuerte sea Lin, saldrá y trabajará duro. Anuncio. Además, tiene una gran confianza en sus medios. No importa cuán fuerte sea, mientras esté envenenado, aún se permite que lo maten solo. Es una pena que Lin ni siquiera se molestara en mirarlo y lo acabara con un rápido chasquido de sus dedos. Un bastardo tan malo que Lin no tiene interés en tratar con él. Kreek murió y los piratas del barco principal entraron en pánico. Fueron derrotados como una montaña y muchos incluso se lanzaron al mar para escapar. ¿Cómo se atreven a resistir? Lin elige al azar a un desafortunado y le pide que le guíe hasta la bóveda de Kreek. ¿Eh? ¿No vio a Ghost Gin? ¿Este tipo se escapó? ¿O lo arrojé al mar en otro barco? De camino a la bóveda en el arroyo Lin de repente recordó a alguien. Después de todo este tipo está del lado de Blue Star y muchos Aimi inventaron muchas existencias ignorantes. Algunas personas deducen que él es el toro verde del almirante de la marina o incluso el hijo ilegítimo de Celestial Dragon Sim y hay un montón de cosas interesantes. Vamos así que no es de extrañar que Lin tenga una impresión. El tesoro de Kreek no es pequeño y Lin llenó el espacio de equipaje de mano y todavía queda más de la mitad. Por supuesto la mayor parte de esto no se puede desperdiciar y Lin se mudó directamente a su propio bote. Luego cortó el acorazado saber por la mitad y lo hundió en el mar. Los piratas de Kreek están destruidos. Adiós. Señorita Erina y Yoriko las buscaré en el futuro. No me olviden. Señor Lin mientras viva estaré en el Eastglue para proclamar su gran bondad. Después de acabar con los piratas de Kreek Lin y los demás no se quedaron mucho tiempo. Después de que Sanji y los demás se despidieran de mala gana abandonaron rápidamente el restaurante Baratí. Lin Oh no mi capitán eres demasiado poderosa. Aunque la batalla ha llegado a su fin Nakiri y Arina todavía está emocionada viviendo en un mundo sin superpoderes cuando ha visto alguna vez un poder de combate tan aterrador. Una sola persona como Superman en la televisión hundió instantáneamente una flota de acorazados gigantes. Ese mundo es tan interesante. Anuncio. ¿Estás bien? Más o menos déjame decirte un secreto. Si a Ori es incluso mejor que yo. Lin respondió con una sonrisa haciendo que su pequeña boca se abriera en una bonita forma de Oh mi señor capitán está seguro de que no está bromeando. Nakiri y Arina no lo creía. Tendrás la oportunidad de verlo. Lin no se molestó en explicar. En el futuro Xiaori se convertirá en una catástrofe ambulante. ¿Qué es hundir una flota? Destruir un país es fácil. Oh, por cierto, hablé con ese caballero lascivo y me dijo que el mar legendario Algrue tiene los mejores ingredientes del mar que es su sueño de toda la vida. Si hay una posibilidad, Lin, ¿puedes ayudarme a encontrar este mar mágico? ¿Es el mar? Nakiri y Arina de repente pensó en algo, luego miró a los ojos de Lin y dijo algunas oraciones. No hay problema, déjamelo a mí. Primero acuerde antes de hablar de lo contrario. ¿Qué sucederá si los empleados no trabajan duro en el futuro? Después de todo, Lin todavía entiende el capital, el estilo del capitán. Maravilloso. Gracias, Lin. Recibido su juramento, Nakiri y Arina sonrió y vitoreó suavemente. Si no conocía muy bien a Lin, no pudo evitar abrazarlo. No pudo evitar sentirse feliz cuando pensó en la posibilidad de obtener ingredientes legendarios. En el camino a la ciudad de Logue, un buque de guerra especialmente diseñado avanza rápidamente. ¿Qué? Dilo de nuevo. En la cubierta del buque de guerra, hubo un interrogatorio repentino. Anuncio. Vi al coronel Smoker de Marine mirando al ayudante frente a él con las venas de su frente expuestas. Volviendo al coronel, Lin solo, con Tempest Kick en Marine Six Stiles, aniquiló a los piratas de Creck. El ayudante repitió en voz alta. Is. Esta Lin. ¿Qué diablos está pasando? Negro comiendo negro. Pero. Él puede acabar con los piratas de Creck solo con Tempest Kick, lo que demuestra que su fuerza no es inferior a la mía. Smoker se frotó la frente, sintiendo un pequeño dolor de cabeza. Parece que mi propia búsqueda esta vez no es tan segura como imaginaba. Estos factores deben teneros en cuenta. Coronel Smoker, ¿por qué no nos ponemos en contacto con el cuartel general de Astlu y les pedimos que envíen fuertes refuerzos? Tassiji, que no estaba muy lejos, sugirió. HMPH. Ni siquiera lo pienses, mientras se trate de mi Smoker, esos viejos bastardos no me ayudarán. De lo contrario, con mi fuerza, ¿cómo podría ser enviado por ellos este martan débil? Smoker dijo con amargura. Sabía que había ofendido a algunos ejecutivos de la marina, y esa gente no lo haría sentir mejor hasta que mostrara debilidad y se rindiera. Bo 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 bo. En este momento, una voz extraña sonó de Smoker, e inmediatamente sacó una cosa con forma de caracol y la conectó. Phone bug, una especialidad de One Piece World, tiene la capacidad de comunicarse. Esta llamada es de la ciudad de Logge. La rama de la marina de la ciudad de Logge ya ha descubierto el paradero del Piratalim y otros en la zona marítima a las afueras de la ciudad de Logge. Esta vez, nunca te dejaré escapar. Smoker rápidamente colgó el micrófono y dio una orden. A toda velocidad. El Piratalim está a solo 20 millas náuticas de nosotros. 015. Con las balas de armamenta aquí. Uno más. Después de dar la orden, Smoker pareció pensar en algo, luego tomó el micrófono e hizo una llamada. Sir Smoker, finalmente me recordó. ¿Qué puedo pedirle? Una voz perezosa vino del teléfono. Después de un rato, se hizo el silencio. Fumador, si tienes algo que preguntarme, no actúes como una mujer. Me impacienté un poco por teléfono. Acerca de, hazme un favor. Las palabras de Smoker se deslizaron por sus labios dos veces antes de hablar. Con su carácter, es realmente raro pedir ayuda. Incluso el ayudante y Tasiji junto a él miraban con los ojos muy abiertos, como si vieran el sol saliendo por el oeste. Si Smoker pudiera preguntarle a alguien, con su habilidad y algunas conexiones, porque sería relegado al mar más débil. Ja ja ja. Fumador, tú también tienes hoy. Definitivamente te lo prometo, y luego dejaré que me debas un gran favor. Abt se rió a carcajadas, haciendo que el rostro de Smoker se oscureciera de inmediato. Deja de decir tonterías. Tienes cinco horas para reunirte conmigo en la ciudad de Logge. Smoker dijo con frialdad. No te preocupes. No soy tan bueno como tú en la lucha, pero cuando se trata de puntualidad y disparos en frío, soy un profesional. Abt también se puso serio. Después de todo, alguien con una habilidad de fruta de logía como Smoker pediría ayuda, y él sabía lo problemáticos que eran las cosas. El contorno de la isla apareció rápidamente frente a los ojos de D, y si se acercaba, podía ver los diversos edificios de la ciudad, así como los rastros de la atmósfera bulliciosa que se precipitaba hacia su rostro. Pueblo de Logge, casi allí. A sólo unas millas de distancia, puedes ver todo tipo de barcos yendo y viniendo en el muelle fuera de la ciudad, y hay muchos. De hecho, es la ciudad de partida de Ast Blue a Grand Line. Pero Lin pronto sintió que algunos ojos se clavaban en secreto en su costado. Él entendió. Los tres ya habían entrado en el área fuertemente monitoreada por Marine, y es posible que la otra parte ya conozca su identidad. No es un gran problema. Después de todo, Smoker, que protege la ciudad de Logge, ahora es un poco débil para él. Anuncio. Mientras no haya candidatos a almirante y potencias de nivel de almirante en Logge Town, desmantelará la rama marina de Logge Town. La noticia de la destrucción de los piratas de Krek debería haberse extendido. Si esta rama de la marina también se desmantela, entonces mi recompensa y reputación definitivamente aumentará nuevamente. Pensando que el capitán de nivel 3 llegará pronto, Lin está tan motivada que no puede esperar para ponerse las alas e ir a la base de la marina en la ciudad de Logge para hacer un gran alboroto y vencer a Smoker con fuerza. Sin embargo, antes de eso, tengo que ir a la isla con mi segunda hija, comprar algunas cosas que quieren, reponer suministros y prepararme para ingresar al Grand Line. Los planes de compras y compras salieron bien y luego los tres aprovecharon la oportunidad para visitar el pueblo de Logge. La ciudad de Logge es el lugar donde se ejecutó al rey Roger de Wampiese y puede considerarse un lugar famoso en el mundo de Wampiese. Todos los días, muchos piratas vienen aquí de todo el mundo para adorar y llorar. Por lo tanto, la ley y el orden en la ciudad de Logge no han sido muy buenos, llenos de todo tipo de agitación e inquietud. Pero también se puede decir de esta manera. El comandante de la marina que protege la ciudad de Logge es básicamente uno de los más fuertes en East Blue. Después de visitar la plataforma de ejecución y la plaza donde ejecutaron a Roger, los tres de Lin se dirigieron a casa. Pero Lin no siguió a Fengilinri y los dos de regreso al bote, dejó que la segunda hija fuera primero. Luego, esperó a que alguien que se encerró apareciera en un espacio abierto lejos de Logge Square. Tú, Lin, tienes buen olfato. Fumador, con dos puros grandes en la boca, salió de un callejón oscuro. Y en los edificios de gran altura circundantes, algunas ventanas y techos, también aparecieron marines con armas de fuego. Lin ha sido rodeada. ¿Crees que esto es útil? Fumador. Lin se encogió de hombros y se puso a trabajar. Afeitar. Wosh. En el segundo siguiente, apareció frente a Smoker y lo golpeó en la nariz. Tan rápido. Incluso Smoker no pudo reaccionar en este momento, por lo que solo pudo recibir con fuerza este golpe rápido. Fuu. Sin embargo, el golpe de Lin se perdió y la cara de Smoker de repente, se convirtió en humo que envolvió la mano de Lin. No solo eso, sino que todas las partes de su cuerpo también se convirtieron en humo. La habilidad de la fruta de humo está activada. Elementalización directa. Una vez que subas, no escatimes esfuerzos. Anuncio. Cadena blanca. Todo el cuerpo de Smoker se convirtió en humo en un instante, Rodoyen volvió a Lin. Luego, en el siguiente segundo, el humo se solidificó instantáneamente, formando enormes cadenas blancas. Estas cadenas de humo tienen características extremadamente duras. Smoker usó este movimiento durante una gran competencia dentro de la marina, e incluso atrapó a un contralmirante de la marina con una fuerza de 2,000. Por lo tanto, la cadena blanca funcionó, lo que hizo a Smoker secretamente feliz. Estable. ¿Eh? Silbido. Inesperadamente, Lin rompió fácilmente las cadenas de humo con solo una ligera lucha, y luego un golpe como un rayo lo derribó. Auge. El puñetazo de Lin fue tan poderoso que Smoker incluso sintió que le habían arrancado varios dientes. Más que eso, el poder de este puñetazo golpeó fuertemente todo su cuerpo contra el suelo. Sí, incluso el suelo cubierto de tejas rocosas no pudo soportar las consecuencias del golpe, y un gran agujero se hundió directamente. Me estoy elementalizando, ¿cómo podría ser golpeado? Uh. Armamento aquí. Fue también en este momento que Smoker recobró el sentido. Fumador, como que me defraudaste. Lin parecía un poco desinteresada. La fruta de humo es realmente inútil. Esta sigue siendo Lin solo usando el armamento rudimentario Aki. Con un armamento Aki al máximo, Lin siente que podría paralizarlo con un solo golpe. Auge. Pero en ese momento, un disparo vino de lejos. Auge. Lin lanza un puñetazo, armamento Aki cubre y atrapa con fuerza la bala entrante. El disparo de bala fue inusual, chocó con el puño de Lin, como si dos hombres fuertes chocaran, después de la violenta explosión, las secuelas se extendieron como un huracán, e incluso dejaron cicatrices en los edificios circundantes. Más profundo que el corte de una espada. Incluso aquellos soldados de la marina que tendían emboscadas en los edificios circundantes resultaron heridos al acercarse. Armamento Aki. Lin frunció el seño y analizó el poder de esta bala. Poder cubrir armamento Aki con balas, ese tipo que se esconde en las sombras no es tarea fácil. Anuncio. Definitivamente un francotirador. ¿Dónde está este tipo? Lin miró en la dirección de donde provenía la bala, pero no encontró nada. Vid blanca. Smoker contraataca de nuevo, bloqueando a Lin con una nube de 1 arremolinada. Auge. Al mismo tiempo, se disparó otra bala contra Lin. Buen ajuste. Y la dirección de la bala esta vez es muy diferente a la última vez. El francotirador secreto obviamente se movió. Auge. Lin abrió fuego con toda su fuerza, no solo golpeó a Smoker de nuevo, sino que también envió la bala de vuelta al lugar de donde provino. Auge. La bala, que era más fuerte y se reflejó a mayor velocidad, partió la mitad del techo de un edificio a más de mil metros de distancia. Sin embargo, parecía que el francotirador se había movido nuevamente y no había nadie allí. ¡Qué astucia! Afeitar. Lin esquivó un par de veces y usó Mon Walk para flotar en el aire, pero aún así no encontró el rastro de la otra parte. No sé si la otra parte corre rápido o se esconde bien. También hay una población densa en la ciudad de Auge, lo que también trae muchas dificultades para buscar. ¿Eh? Sin observación aquí, no es fácil. Lin frunció el ceño. Un francotirador avanzado con un color armado es simplemente molesto. No importa cuán fuerte sea Lin, con armamenta aquí de nivel completo, no se atrevería a recibir una bala así. La buena noticia. Smoker se desmayó cuando recibió el segundo golpe. Solo queda un francotirador, y parece que no hay problema. 0-16. Seis hermosos francotiradores, segunda actualización. Desde que juegas al escondite conmigo, no te acompañaré. Lin bloqueó la ubicación de la sucursal de la marina y luego se fue rápidamente con Mon Walk. La sucursal de la marina en la ciudad de Auge, la desmanteló hoy. Y cuando su figura se fue, un esbelto coronel de la marina con una gran herida sangrante en la mejilla izquierda, salió de un lugar oscuro a más de 100 metros de distancia. At, originalmente uno de los pocos francotiradores en el cuartel general naval. También es un maestro inconformista y también fue excluido por el cuartel general, por lo que tiene un lenguaje bastante común con Smoker. Pero en este momento, no tenía la confianza que debería tener un francotirador en el pasado. Incluso podía sentir el frío en su espalda. Justo ahora, la bala de vuelta por el puñetazo de Lin es más aterradora que un mortero. Mientras camine más lento por un segundo, puede confesar en el acto. A pesar de que estaba decidido a saltar del edificio en ese momento, los fragmentos de bala le cortaron la cara. Cuando apareció un monstruo así en Astlu, un armamenta aquí tan aterrador, solo el vicealmirante de élite puede derrotarlo. El dolor severo en su rostro hizo que Abt sonriera los dientes. Ve a ver a Smoker primero, este tipo desafortunado, es demasiado miserable. Abod lo pensó y decidió dejar que Lin jugará con la rama. Lin es tan fuerte que si vuelve a ir, probablemente lo regalará. Aunque existe una pequeña posibilidad, puede dañar a la otra parte. Sin embargo, cuando vio la miserable situación de Smoker, no pudo soportarlo más. Te hice confiar en la habilidad de la frutalogía, y no practicaste bien las seis formas y aquí, ahora te encuentras con un verdadero fuerte. Oponente, eres un estúpido. Durante mucho tiempo, Smoker se ha basado en gran medida en la habilidad de Devil Fruit, pensando que mientras la habilidad de la fruta esté bien desarrollada, no hay necesidad de invertir en Marines y X-Styles y aquí. Anuncio. Hoy, él, un usuario capaz de logía, fue asesinado instantáneamente por armamenta aquí, y se le enseñó una buena lección. Si no puedes rectificar tu nombre en el futuro, tú, Smoker, tendrás que cargar con la vergüenza de logía. Abod murmuró. El muelle al oeste de la ciudad de Logge, Fenginri y Nakiri y Arina estaban tarareando una cancioncilla, cargando bolsos grandes y bolsos pequeños, felizmente a punto de abordar el bote. Sin embargo, en este momento, un grupo de infantes de Marina de repente salió corriendo de todo el muelle y los rodeó a los dos. Abandona la resistencia y síguenos, no te haremos daño. Aunque el comandante Marine, que dirigía el equipo, se quedó desconcertado por la belleza de los dos cuando se conocieron, aún se mantuvo firme. En secreto, no pudo evitar subestimar algunas palabras. Señor, es cierto, es una pérdida de recursos enviar a un mayor como él a arrestar solo a estas dos débiles y débiles niñas. HMPH. No iremos contigo. Fenginri resopló con frialdad e inmediatamente activó a Demeter, Mayor Marine y su grupo. ¿Eh? Cuando Lin regresó después de desmantelar la rama de la Marina, solo vio la trágica situación de esos marines siendo limpiados por Xiao Ribe y no pudo evitar suspirar. En privado, también estaba un poco orgulloso. Su entrenamiento habitual para Xiao Ribe realmente fue útil. En este momento, Xiao Iyori solo usó su habilidad para controlar el tornado para limpiar fácilmente a las docenas de marines sin afectar en absoluto a los barcos circundantes. Parece que la manipulación de Demeter por parte de Xiao Ribe se está volviendo cada vez más sutil. Esto hizo que Lin se sintiera muy aliviada. Anuncio. Los planes de adquisición y demolición se completaron a la perfección, por lo que, por supuesto, el siguiente paso es abandonar la ciudad de Logge e ingresar a Grand Line lo antes posible. Lo que Lin no esperaba era que Erina, que vio a Xiao Ribe transformado en un ángel y manipuló el tornado, se convirtió por completo en la pequeña fan de Xiao Ribe y rodeó a Xiao Ribe, incluso ignorándolo llorando por comida. Oye, yo también soy poderoso, ¿de acuerdo? Derroté a más de 100 marines yo solo. Lin estaba un poco resentida, pero al recordar al francotirador de la marina que no mató, e inmediatamente regresó a su habitación. Como no puede ayudar a la otra parte, reclute uno a usted mismo. Francotirador contra francotirador. Que el profesional trate con el profesional, ¿no se solucionará el problema? Lin se llamó a sí mismo un genio por esta idea. Sistema, ayúdame a reclutar francotiradores, necesito unos más fuertes. Maestro anfitrión, espere un momento, lo atenderé de inmediato, la conexión está completa y estoy seleccionando. El sistema respondió de inmediato, y después de unos minutos realizó la lista correspondiente para 1. Shinwa Sada, 190 points. 2. Principal, 300 puntos. 3. Nieve, 180 puntos. 4. Reggie, 150 puntos. 5. Bamamei, 800 puntos. 6. Eiyansu, 650 puntos. El sistema sigue buscando. La lista esta vez es un poco interesante. Anuncio. La lista que apareció al principio hizo que los ojos de Lin se iluminaran. Estas 6 chicas, para ser honesto, sin importar cuáles sean, la impresión de Lin es buena, y todas son muy distintivas. Shinwa Sada, apodada Icee Sniper, una de las heroínas en el mundo Sword Art Online, tenía mucha popularidad cuando estaba en Bluestar. Majin, la mejor francotiradora de Sanchi World, es propietaria de Tegu Romantic Fort Pumpkin, impulsada por la energía espiritual. Fake Sue es del mundo Linglon, Jaula, es una mujer que es buena en habilidades con la lanza pero también tiene mucho encanto. Reiki, una de las heroínas de The World of Escarletaria. Bamami, la chica mágica en Magique y el Madoka mágica, su arma es un fusil de pedernal estriado. Eiyansu, la heroína de Black Rock Shorter, tiene un cañón recargable que puede disparar 20 rocas por segundo y también puede transformarse en una ametralladora super grande con 3 rotaciones consecutivas. Lin prefirió Tachara Sada Shino, Fake Sue y Leiji, que todavía estaban en el reino de los mortales. Sin duda, los más fuertes entre ellos son Bamami y Eiyansu. Su fuerza y sus propias cualidades individuales son todas extraordinarias, pero sus precios también son los más caros, a partir de 650 puntos. Lin quería elegir uno de ellos, pero era tímido en su bolsillo. Si los elige, puede retrasar el entrenamiento de Xiao y Yori, así como el salario de Nakiri Arina y varios gastos. La próxima vez tengo una oportunidad. Lin solo podía concentrarse en el nombre restante. Majin, solo puedes ser tú. Lin tomó una decisión. 017. Majin, tienes que pagar más. Un octavo U, los capítulos siempre están prohibidos debido a violaciones de imágenes. Los prohibidos solo se podrán leer mañana. Parece que no hay revisión por la noche. Le prestaré atención en el futuro, aunque ya le he prestado atención, y las actualizaciones se revisarán en la mañana y al mediodía. Horas laborales. Elegir a Majin puede ahorrar al menos la mitad de los puntos, y su poder de francotirador no es pequeño, lo que puede mantenerse al día con el nivel de poder de combate aquí. En el otro lado de Sanji World, una vez dejó que Romantic Fortress Pumpkin jugará el aterrador poder de cortar un castillo por la mitad cuando la crisis era inminente. Otro punto es que Lin siente que él tiene una forma de hacerla llegar más lejos. El crecimiento de Xiao Rie hizo que Lin se obsesionara con la sensación de logro cultivada por este tipo de cultivo. Pensando en el hecho de que Majin acabará con toda la flota con un barrido del fuerte romántico en el futuro, es aterrador. El potencial es el bebé. Por supuesto, lo más importante es que Lin conoce la debilidad de esta pequeña, por lo que no cuesta mucho engañarla. Majin, catorce años, setenta y siete, cincuenta y tres, setenta y ocho, centímetros, altura ciento cincuenta y cinco centímetros, armas, fortaleza romántica, cañón calabaza, poder espiritual, clase B. Una conexión transfronteriza está a punto de tener lugar. Catorce años, es esto más de un año antes del desarrollo de la historia original. Mientras Lin estaba pensando, la luz dorada reapareció, la magnífica puerta estelar se abrió y la chica, como en la impresión, salió de ella. Majin, una chica linda y bonita, tiene cabello largo y rosado y colas de caballo gemelas. Incluso su vestido es de color rosa claro, como un duende rosa. Debido al sistema, ella también sabía lo que principalmente quería aplicar para este momento. Hola capitán, mi nombre es Majin, y seré el francotirador en su barco a partir de hoy, por favor cuídeme. El generoso Kai de Majin está en línea con su personalidad sincera y franca. Majin, eres bienvenido a unirte a nuestra gran familia. Anuncio. Lin respondió con entusiasmo. Nuestro nuevo socio. Wow, tan kawaii. Cuando Fujin Rie y Nakiria y Naomi llegaron a Majin, quedaron atónitos, pero pronto comenzaron a comunicarse entre ellos con un poco de familiaridad. Tal vez, la apariencia, los ocho trigramas, etcétera, son cosas con las que las mujeres pueden resonar fácilmente. Pero Lin tenía algunos malos presentimientos en su corazón. ¿Y si forman una alianza en el futuro? Eso no es fácil. Oye, Capitán Smeddy, ¿cuántas chicas ignorantes más como ésta quieres secuestrar? Nakiriarina preguntó de repente en este momento. Lin, no te permito decir eso sobre ti. Voy a contar, puede haber cinco o seis más, se deben reclutar a médicos de barco, timoneles, combatientes, etcétera. Lin contó más o menos. Cuando el Capitán alcanza el nivel 3, puede reclutar a dos tripulantes, al menos dos, quizás más de dos, incluso si solo cuenta el nivel 4 y el nivel 5. En cuanto al sexto nivel, la recompensa ha alcanzado el nivel de decenas de miles de millones, que debería ser el nivel de One Piece. En cuanto a si se puede alcanzar antes de dejar este mundo, es difícil de decir. Entonces, Lin contó hasta el quinto rango de Capitán. Presumiblemente, al menos un total de nueve miembros de la tripulación. Si cuatro o cinco Capitanes pueden reclutar tres o más, puede haber a más de once. Entonces estamos muy animados aquí. Nakiriarina murmuró algo, y luego su rostro cambió. Después de eso, no tendría que preparar comida para diez personas todos los días. Y tres veces al día. Dios mío. Es un taller clandestino. Anuncio. Al ver a Lin asentir con una sonrisa, dijo enojada. Soy la dama mayor de la familia Nakiri. Nací en una familia noble, pero me he convertido en un sirviente contigo, una vaca y un caballo, HMPH. Lin, tu comportamiento así es imperdonable. Lin pensó que era verdad. En el libro original, Nakiriarina, quien comenzó como Yuanjue teneroes, terminó convirtiéndose en la comandante en jefe de Yuanjue. Durante todo el proceso, solo hubo tres o dos oportunidades para hacer un movimiento. Incluso si conoce a su verdadero hijo, Xingping Chuang Xen, más adelante. Pero aquí, tengo que preparar tres comidas al día, y el periodo de servicio se calcula en años y meses. De hecho, es un poco cruel. Entonces, ¿qué quieres que me perdone? Ese poco de culpa hizo que Lin bajara un poco su postura. Una chica tan hermosa y noble está infestada de humo aceitoso todos los días, solo pensar en eso es un pecado. Sin embargo, ¿por qué hay algún placer y vanidad secretos e inexplicables además de la culpa? Tienes que agregarme dinero. La expresión de Nakiriarina era un caído un poco ennegrecida. Ven, ven, la famosa expresión en la famosa escena. Sin embargo, esta línea de diálogo que requiere dinero extra hizo que Lin sonriera aún más. ¿Cuándo se volvió así mi noble y arrogante jovencita? Está bien, no hay problema, sume hasta 6 puntos por un mes. No, al menos 7 puntos. Me diste 5 puntos la última vez. Ahora que has agregado tanto trabajo, ¿cómo puedes agregar un punto, capitalista odioso? Lin bajó la voz y le susurró al oído. No grites, todos aquí, solo a ti te pagan, de lo contrario. Anuncio. ¿Eh? ¿De verdad? ¿No me estás mintiendo, verdad? Nakiriarina expresó incredulidad. Pero parece que en estos días, Fengiinri nunca ha mencionado puntos ni nada. Está bien, 6 puntos son 6 puntos, pero habrá más personas en el futuro. Nakiriarina no tuvo más remedio que rendirse resentida y ya no insistió en los 7 puntos que proponía. Pero sobre este punto, ella lo buscará en el futuro. La primera protesta de alguien contra los capitalistas terminó de manera insatisfactoria. Así que este es el mundo. Al igual que nuestro imperio corrupto, esos gobernantes altos y corruptos son todos bastardos que merecen ser asesinados. Con la ayuda de Xiori, la segunda hija, y el sistema, Majin finalmente tuvo una comprensión más profunda del mundo pirata. Cuando Majin dijo estas palabras, un aura asesina indistinta se desbordó de su cuerpo, provocando un escalofrío inexplicable a su alrededor. Quizás Nakiriarina y Fujini Yori no entendieron bien por qué Majin era tan joven, pero tenía un aura tan asesina que la gente común no podía poseer. Pero Lin, que conoce las raíces de Majin, lo sabe muy bien y se ha conmovido. Mirando la vida de Majin, a juzgar por los resultados del anime, es una tragedia. Fue discriminado desde niño por ser una minoría étnica mixta. Cuando creció, se unió a la organización asesina Night Street para cambiar esta discriminación. Sacrificate y solo atrévete a confesarte al protagonista masculino antes de que muera. Aunque Majin solo tiene 14 años, ya ha realizado muchas misiones en la organización asesina, Night Attack, y ha matado a muchos burócratas corruptos y cabrones. Por lo tanto, es normal que ella tenga este tipo de aura asesina que hace que las personas sientan frío en todo su cuerpo. 0.18 La forma de hacer que Men sea más fuerte. El valor de Nakiri y Arina. 2.8 Por supuesto, Lin está más angustiada por esto. Ahora el mundo de Sanki aún no ha entrado en el desarrollo de la trama principal. Si Majin puede crecer rápidamente durante este periodo de tiempo juntos y le permite compensar sus deficiencias, su poder de combate mejorará a un nivel superior. Entonces es posible evitar la caída en la batalla decisiva en el futuro. Con el poder de combate de Pirate World, no es fácil hacer de Majin una existencia más fuerte. En este sentido, Lin ya tiene un plan aproximado en mente. Este plan también se denomina Plan de Recuperación de Puntos. Así es, cuando supo que Nakiri y Arina podía usar puntos y el sistema para intercambiar algunas recetas, alimentos e incluso ropa y cosméticos, su plan tomó forma. Porque se puede reciclar el sistema, pero yo, como anfitrión del sistema, no puedo. Como capitán calificado, debe aprender a administrar el dinero y esforzarse por obtener un buen retorno de cada inversión. Por este comportamiento, Lin se explicó a sí misma así. Para dar la bienvenida a Majin a unirse, Nakiri y Arina finalmente comenzó su primera cocina en este barco y preparó una cena muy suntuosa para todos. ¡Guau! Esto es tan delicioso. Erina. A partir de hoy, eres mi mejor amiga. Majin, que estaba llena de comida, incluso se olvidó temporalmente de los hermanos y hermanas mayores en el ataque nocturno y declaró directamente a Nakiri y Arina como su verdadero amor. ¡Mmmmmmmmmmmmm! Fenginri se llenó la boca en este momento, como un pequeño hámster codicioso, pero rápidamente asintió con la cabeza, expresando su aprobación por las palabras de Majin. Anuncio. Pero no podía soltar la deliciosa comida frente a ella, y pronto la enterró de nuevo en el tazón grande. Es tan delicioso. No me mientas. Además, ¿por qué no me llamas cuando estás comiendo? Soy el capitán. Lin también olió el olor y se acercó en ese momento, y expresó su descontento por haber sido ignorada. Al mismo tiempo, también tenía un poco de curiosidad. También probó la comida que Nakiri y Arina personalmente cocinó antes en el restaurante Balati, y estaba bastante deliciosa, pero no haría que la gente perdiera la compostura. Solo quería llamarlo, pero tienen demasiada hambre para soportarlo. Lo siento, mi capitán, siéntese. Después de todo, el salario ha aumentado y Nakiri y Arina también es un poco más educada con Lin y se acerca. Está bien, entonces probaré la artesanía de los legendarios diez maestros de Yuan Yue. La metedura de pata de Majin Ixiao Rie despertó la curiosidad y el apetito de Lin. Hoy es solo una prueba. No he captado completamente las características de sus ingredientes, y todavía necesito algo de tiempo para investigar y combinarlos. Uh, pero aún así, esta mesa de comida es la mejor en su mundo. La pequeña complacencia y orgullo en el rostro de Nakiri y Arina ya no podía ocultarse en este momento. Con los utensilios de cocina a juego relativamente convenientes, sintió que se había desempeñado bastante bien en esta comida. Por supuesto, todavía hay margen de mejora en el futuro. ¿Eh? Silvido. Lin, quien recogió un trozo de pescado frito y se lo puso en la boca, no pudo evitar maravillarse en el siguiente segundo. Al mismo tiempo, también entendí por qué Majinix y Aoriyah se comportaron así. Es realmente delicioso. La fragancia seca es deliciosa y tierna, todo está completo y la sensación de capas es extremadamente obvia, y el impacto de ida y vuelta hace que el sabor parezca un poco atascado. Por un momento, Lin estuvo a punto de estallar en lágrimas. ¿Qué tipo de cosas comía todo el tiempo después del viaje en el tiempo? Anuncio. También finalmente entendió por qué las personas en el mundo de las alabardas de comida tenían fantasías tan exageradas cuando comían delicias de alto nivel, e incluso su ropa explotaba en la realidad. Más dinero, hay que sumar más dinero. Hay que darle un aumento de sueldo. ¿Cuánto? Hay que duplicarlo. Por un momento, Lin casi no pudo contener su cerebro emocionado e hizo algo en contra de su conciencia. Hermana Erina, la comida que cocinas es increíble. Después de comerla, parece que mi fuerza espiritual puede aumentar ligeramente. Fue solo entonces que Majin se detuvo y reveló un descubrimiento sorpresa propio. ¿Eh? ¿Es tan mágico? Entonces comeré más y veré. Lin escuchó las palabras y aceleró su cocción. Después de un tiempo, también se detuvo, sintiendo su estado mental. Realmente es. En este momento, su estado mental es excepcionalmente bueno. ¿Podría ser que se deba a la configuración de Food Albert World? Después de todo, las personas de allí comen delicias de alta gama y siempre tienen fantasías mágicas inmersivas, lo que incluso me hace incapaz de controlarme en realidad todo tipo de comportamientos vergonzosos. Lin solo podía pensar en una posibilidad. Este razonamiento en realidad está bien fundado, especialmente la habilidad mágica de explosión de ropa ancestral de la familia ancestral Nakiri, que es desencadenada por las fluctuaciones mentales únicas de la familia Nakiri para desencadenar a otros a su alrededor. ¿No es esto una habilidad mental? Débilmente, Lin sintió que había ganado el premio gordo. Nakiri Arina no es tan simple como un gran chef. Todavía hay muchas cosas buenas en su cuerpo que vale la pena explorar profundamente. Además, si este es el caso, ¿se puede mejorar el poder espiritual de Majin usando este aspecto? Con un destello de inspiración, Lin se volvió hacia Majin. El fuerte romántico Teigu de Main, el cañón calabaza, es un Teigu con forma de pistola que puede convertir la energía espiritual de Main en ondas de choque. Anuncio. En otras palabras, cuanto más fuerte sea la energía mental de Majin, más fuertes serán las balas disparadas con el cañón de calabaza. Y a juzgar por el escenario del libro original, parece que no hay límite superior para esta intensidad. Originalmente, Lin también quería comenzar con que puede mejorar mucho el poder espiritual o encontrar una fruta del diablo para Main que está relacionada con el poder espiritual. Inesperadamente, Nakiri y Arina resolvió al menos la mitad. Debo darle más dinero. Doble su salario. Lin respiró hondo antes de volver a dejar de lado sus diversos pensamientos. Etcétera. ¿Por qué sigo teniendo pensamientos tan irrazonables? ¿Será que la comida hecha por Erina no solo estimula el espíritu, sino que también le lava el cerebro al que la come? Saliendo de la ciudad de Logue, tomó menos de un día ver la línea roja erguida en la distancia y escondida en las nubes. Redline y Grandline son como dos anillos que cubren el mundo de pirates. Los dos puntos donde se cruzan, uno es la tierra Santa María Jóis y el otro es la montaña al revés. De reverse Mountain es la única entrada a Grandline en los cuatro mares. Aunque Lin ha visto Redline en el anime, pero lo experimentó personalmente, fue aún más impactante. El agua de mar inconmensurable ha levantado miles de enormes olas aquí, golpeando constantemente la línea roja y el impulso es como un caballo al galope. Nakiri y Arina y Main estaban un poco estupefactos. Date prisa. Estamos a punto de entrar en la entrada de Grandline. Es peligroso. Pero en este momento, Fengin Rie hizo un fuerte recordatorio. Capítulo 019 Lin, brigón apestoso. La recompensa se ha incrementado nuevamente. Sonó el sonido de Fengin Rie y Lin y otros sintieron que la pantalla frontal parecía estar inclinada. Resultó que el bote bajo sus pies comenzó a temblar violentamente. Los cuatro vieron un gran agujero en algún lugar de la línea roja no muy lejos. Innumerables aguas de mar se vertieron en la gran abertura una tras otra, formando un río que sube por la montaña. Asombroso. Es la primera vez que veo agua fluir hacia el cielo. El poder de los cuatro mares es tan fuerte que estas aguas corren hacia arriba, esto no es científico. Justo cuando todos estaban asombrados, Fengin Rie controló el bote y entró. Este es un intento extremadamente peligroso. En este punto, el caos y la ferocidad de los torrentes oceánicos han alcanzado un nivel extremadamente aterrador que escapa al control de los navegantes ordinarios. Por lo tanto, hay realmente innumerables piratas que no logran ir a Grand Line todos los años porque no pueden controlar sus barcos y chocan contra Red Line. También hay rumores. Los restos del barco hundido apilado cerca de aquí tienen cientos de metros de espesor. Realmente es el principio y el final y complementa la ciudad de Logan o muy distante. Ah. Esto es demasiado loco. Majin y Nakiri y Arina inmediatamente se aferraron a la valla que las rodeaba, pero su fuerza no era lo suficientemente fuerte como para resistir los repentinos altibajos y sus rostros palidecieron de miedo. Xiao y Yori está bien, después de todo, se ha transformado en una forma de ángel y controla las corrientes oceánicas circundantes, el viento y la presión del aire a través de Demeter. Incluso si el rumbo estaba un poco desviado al acercarse a la entrada, ella lo reparó rápidamente y se desvió en un ángulo considerable. Me estoy muriendo. Ayuda Lin. Nakiri y Arina realmente no pudo sostenerse y fue arrojada lejos por la enorme fuerza provocada por la deriva y el giro. Lo mismo es cierto para Majin, volando detrás de Nakiri y Arina. También fue en este momento que los dos se dieron cuenta de cuán humilde e insignificante era su propio poder frente a la inmensidad de la naturaleza. Wow. Afortunadamente, Fengin Rie usó un pequeño tornado para ayudarlos a tiempo, evitando que cayeran al agua. Sin embargo, incluso si Fengin Rie no hubiera hecho ningún movimiento, Lin los habría salvado a tiempo. Anuncio. Wosh. Lin, que disparó al mismo tiempo, apareció junto a ellos en un instante. Luego tome uno en cada mano, sostenga lo boca abajo con una mano y luego galope en el cielo en Monwalk. Vamos. Sube. Con un grito, dio instrucciones al timonel Fengin Rie. Estrépito. En medio del sonido de feroces corrientes turbulentas, bajo el control de Fengin Rie, la nave se precipitó hacia la entrada y ascendió a una velocidad extremadamente rápida. El bote sube rápidamente la montaña en el río aguas arriba debajo, mientras la gente camina en el bote, formando una imagen muy impactante. Fuu. Después de un rato, Lin aterrizó con la segunda hija en sus brazos y aterrizó firmemente sobre la cubierta. El peligro finalmente se eliminó, pero... Lin bastardo, déjame ir. Ah. En el segundo siguiente, Erina Nakiri pisó fuertemente el pie de Lin, bufido. Nakiri y Erina se sonrojó y salió corriendo. Al momento siguiente, Lin se despertó. Cuando abrazó a alguien emocionalmente, mi mano parece estar en el lugar equivocado. ¿Puede ser esto mi culpa? Es una emergencia. No quise decir eso. Lin se sintió un poco inocente. Realmente no pensó en limpiar ni nada. En el duro entorno de ese momento, si la gente común como Erina y Majin cayeran, incluso si fueran sobrehumanos, sería difícil decir que podrían salvarse. El terrible torrente al principio definitivamente podría arrastrar a las personas a las profundidades del mar en un segundo o dos. HMPH. Lin, pícaro apestoso. Y Majin, del otro lado, también notó la pista e inmediatamente se puso en fila para atacar a Lin y ayudar a las hermanas. Anuncio. Majin, ¿por qué estás emocionada? No te preocupes, incluso si soy un hooligan, no te haré hooligan, solo te trataré como a un hermano. Lin miró a Majin y miró de arriba abajo, un poco rota. Dan, ser un hermano. Estás diciendo que soy plano. Majin todavía estaba confundida al principio, pero cuando vio a Lin mirándose de arriba abajo y sus ojos fijos en un lugar determinado, inmediatamente entendió lo que significaba. Lin estaba un poco extraña. No quise decir eso, ¿no crees? Lin, creo que te mereces una paliza. Se sonrojó un poco e inmediatamente tocó el fuerte romántico y dejó que el cañón del arma brillara con una luz amarilla de energía. Estaba realmente enojada cuando una palabra la apuñaló en el punto dolorido y decidió darle una lección a este tipo desagradable. Al menos dejar que las balas le afeiten la mitad de la cabeza. Crack. Choque. Sin embargo, en ese momento, el bote comenzó a temblar violentamente nuevamente, lo que casi la derriba, y ella estaba tan asustada que arrojó la batería romántica a un lado y abrazó fuertemente las piernas de Lin con ambas manos. De ninguna manera, lo único que se puede atrapar es Lin. Además, abrazar las piernas del bastardo es mejor que saltar sobre él como un mono. Majin elogió en secreto su ingenio. Lin se queda un poco sin palabras. Si abrazas tu muslo así, si otros lo ven, mi reputación se arruinará. Agárrate fuerte, si te vuelves a caer, no haré otro tiro. Lin ya no se molestó en discutir con ella y amablemente se lo recordó. No lo aguantaré fuerte, maldita sea. ¿Quién, quién quiere que tomes medidas? Aunque la boca de Majin todavía estaba rígida, su rostro pálido de miedo aún traicionaba su corazón. Grita, querido capitán, dejaré ir el pasado y te llevaré de vuelta a tu habitación de forma gratuita. Lin persiguió la victoria. Ni siquiera lo pienses. Las orejas de Majin se pusieron rojas. ¿Qué está pasando ahora? ¿Cómo llegó a ser así? Oh, y Erina, ¿por qué estás acostada aquí? Corriste lentamente hace un momento. Hace frío en el suelo, ¿quieres que el capitán te ayude? Lin no se olvidó del otro tipo desafortunado que fue derribado tan pronto como corrió hacia la escotilla. Anuncio. Después de bajarse de Upsi de Down Mountain, después de ingresar formalmente a Grand Line, y cuando llegó el momento de cenar, Lin se dio cuenta de que parecía estar jugando un poco demasiado grande. Tanto Nakiri y Erina como Majin se acostaron temprano para descansar debido al mareo, mientras que Xiaoría y él solo podían comer alimentos secos para una comida. Maldita sea, el payaso en realidad soy yo. Al pensar en el sabor de la comida de Erina, Lin se arrepintió. Es una pena que no vi la ballena Labón en Gemini Cape. No sé si fui por comida, pero no la vi. Lin todavía está muy conmovida por la historia de la ballena Labón y su dueño, y siempre ha estado muy impresionada. Pero Nakiri y Erina y Majin no podían creerlo, ¿cómo podría existir una ballena como Dazan? Y Lin no se molestó en explicarles. De todos modos, en Grand Line, este tipo de gigantes no son nada, los hay 10 y 100 veces más grandes que la ballena Labón. Especialmente el líder de Sea Kings, que es un gigante. Tarde o temprano, los dos corregirán sus percepciones aturdidos. Tras llegar al Grand Line, hay que enfrentarse a la elección de la ruta de navegación. Debido a la extensión magnética de la montaña invertida y al entorno especial del Grand Line, existen 7 rutas factibles. Entre las 7 rutas de navegación, Lin eligió la consistente con los sombreros de paja originales. Aunque confía en que tiene la fuerza suficiente para atravesar las otras 6 rutas desconocidas, no es necesario. Además, la actuación de Nakiri, Erina y Majin en Reverse in Mountain le hizo darse cuenta de que ya no está soltero. Todo lo relacionado con la tripulación debe ser considerado primero. Antes de que Erina y Majin se volvieran realmente fuertes, rechazaría aventuras desconocidas. Por lo tanto, es una buena elección tomar la ruta conocida desde el punto de partida de Whiskey Peac. Al acercarse a Whiskey Peac, Lin de repente recibió la noticia de que su recompensa había aumentado nuevamente. Timbre. 020. Fila en el cuartel general naval. Din. Felicidades, maestro anfitrión, tu recompensa ha aumentado a 80 millones. El sonido de notificación del sistema hizo feliz a Lin, pero pronto se sintió un poco decepcionado. La demolición de la sucursal de Marine en la ciudad de Logge y derrotar a Smoker en público, avergonzando mucho a Marine, y solo agregaron 30 millones a mi cuota. Lin estaba realmente un poco deprimida. Pensé que esta vez habría al menos 100 millones de recompensas, lo que cumpliría con el estándar de actualización, pero Marine no dio mucha cara. O se puede decir, Marine es demasiado desvergonzado, han hecho esto con su gente, pero aún ofrecen recompensas como esta. También es posible, por lo que pasó en EASDLU. Al fin y al cabo, la mar más débil puede ofrecer una recompensa de 80 millones, que ya es muy top. Después de todo, Kreek, el señor supremo de EASDLU, solo tiene 17 millones, y Murloc Dragon solo tiene 25 millones. Por cierto, Lin echó un vistazo a la reputación, y luego la insatisfacción se disipó. Parece que la verdadera gran ganancia de hacer un escándalo por la sucursal de la Marina de la ciudad de Logge es el prestigio. En ese momento, su reputación no solo superaba con creces los 10 mil necesarios para ascender a un capitán de nivel 3, sino que incluso llegaba a los 14 mil, y seguía creciendo con una clara tendencia. Esta es una maravillosa sorpresa. Sin embargo, los puntos de prestigio necesarios para ascender al capitán de cuarto nivel se dispararon más tarde al nivel de 100 mil. Por lo tanto, parece que no es la mejor solución ir solo a la sucursal de Marina en el futuro. Además, cosas como aplastar la rama de la Marina definitivamente serán suprimidas por la Marina en términos de barcos de pesca. Si trabajan tan duro para romperlo, es posible que no haya salpicaduras después del incidente. Anuncio. Después de todo, en Grand Line, muchas sucursales de la infantería de Marina ya no están establecidas en lugares prósperos, y más optan por proteger vías fluviales importantes y lugares con valor estratégico. Si los aplastas, es posible que no tengas tantas audiencias devoradoras de melones como en la ciudad de Logge. Oye. Sin embargo, hay muchas oportunidades en Grand Line. Lynn naturalmente tenía un plan en mente. Comparado con las cosas que planeó, aplastar la rama de la Marina parece un poco bajo. Si quieres hacerlo, hazlo más grande. Sin embargo, Lynn no sabía que las discusiones sobre él en el cuartel general naval también estaban siendo calientes. Smoker era un líder entre los estudiantes marinos de su clase, y era una persona capaz de logía fruit, por lo que todos los jefes marinos lo valoraban mucho al principio. Cuando terminó, los jefes incluso le agarraron la cabeza. Al final de la primera mitad de Grand Line, hay una majestuosa ciudad gigantesca que parece una gaviota con las alas extendidas y está ubicada en el mar. Cuartel general naval. El representante de la justicia, el poder de combate más alto del mundo y la verdadera supremacía del mar. Pero hoy, la sede más importante en la sede, la oficina del mariscal. Después de una reunión importante, de repente se acaloró con una mención casual de noticias personales. T.S.K. T.S.K., este smoker fue golpeado un poco. La persona que habló era un anciano alto con cabello gris y una cicatriz en el ojo izquierdo. Miró una foto de fax en el escritorio del alguacil y no pudo evitar decir sorprendido. Héroe marino. Garp. Anuncio. Parece correcto dejarlo ir a E.S.D.L.U. No, el entrenamiento llegará pronto. Que su nariz se eleve hacia el cielo y en lugar de ser una buena élite de marines, será un joven rebelde. Su temperamento es tan terco como como burro, el señor Sepir dijo antes que puede convertirse en candidato a almirante, pero ahora me atrevo a decir si puede convertirse en vicealmirante en el futuro. Un vicealmirante de cabello castaño con cuatro cicatrices X en la cara y sin pupila en el ojo izquierdo se burló, sus palabras estaban llenas de sarcasmo. Vicealmirante de la marina, Dauberman. También es la existencia más fuerte, más consumada y más prestigiosa en vicealmirante además de Garp. Tiene una personalidad violenta, odia el mal como el odio y cree en la justicia absoluta. Naturalmente, también es un infante de marina agresivo. Todo el mundo sabe que está del lado del almirante Akainu. A lo largo de los años, con el posible retiro del mariscal Sengoku y los rumores de que el nuevo mariscal será ascendido entre los almirantes, la relación de facciones en el cuartel general naval también se ha vuelto cada vez más delicada. Smoker siempre ha sido atacado por el campamento de Akainu debido a su relación con Naoki He. Por lo tanto, es normal que Dauberman se levante hoy para ridiculizar y agregar sal a la herida. Dauberman, vicealmirante, Smoker fue el mejor estudiante de esa clase, no es un poco precipitado de su parte afirmar que no puede convertirse en vicealmirante ahora. ¿Qué tal si hago una apuesta con usted? En ese momento, el hombre de cabello rizado que había estado durmiendo en un rincón de la oficina se colocó la venda azul en la frente y dijo con calma, almirante Aoki He. Está bien, está bien, no hablemos de esto. Un hombre de mediana edad y anciano con cabeza afro que usaba un par de anteojos de rana y un bigote retorcido en la barbilla vio que la situación era un poco tensa y rápidamente agitó su mano para indicarles que dejaran de discutir. Mariscal de la Marina, Sengoku. Hay otro problema ahora, es decir, Smoker ha perseguido a Bot sin importar la orden, diciendo que traerá la cabeza de Lin de regreso a la sede para declararse culpable. Sengoku luego pronunció un nuevo mensaje. Qué tontería, la cara de nuestro marine ya la ha perdido una vez, la va a perder una segunda vez. Anuncio. Un hombre sonrojado en caracteres chinos que estaba justo enfrente del escritorio de Sengoku dijo con frialdad, almirante Aka Inu. Así es, aunque está en Astlu, nuestra sucursal de la Marina fue aplastada dos veces por un pirata. Incluso en la larga historia de la Marina, es raro. Así que este bastardo llamado Lin debe morir. El vicealmirante, un veterano del campo de Aka Inu, repitió, Intel dice que esta Lin estuvo en Whiskey Peac. Sengoku ojeó la información frente a él y dijo, este tipo ya ha ofrecido una recompensa de 80 millones. Esas sienas en Whiskey Peac deberían estar mirándolos. Veamos cómo está la situación allí, tomemos una decisión. Aunque Whiskey Peac son básicamente cazarrecompensas, no cuentes demasiado con esos tipos, solo intimidan a los piratas débiles. Pero en ese momento, el vicealmirante dijo, tienes razón, mi informante en Whiskey Peac acaba de enterarse de que Lin y su pandilla acaban de eliminar a todos los cazarrecompensas de élite en Whiskey Peac y les robaron todas sus pertenencias. Silvido. Es posible que esta Lin ya tenga la fuerza del contralmirante. No es de extrañar que Smoker no pueda vencerlo. Informe al mariscal, el gremio de cazarrecompensas nos ha pedido ayuda. Por favor, dame instrucciones. El secretario del Alguacir envió un mensaje en este momento. Sengoku reflexionó un momento y luego dio instrucciones. El vicealmirante de Bo Sao San no está cerca de la isla Magnetic Drun, ordenale que intercepte a Lin. ¿Sí? 021. Reportero de noticias económicas mundiales. Lin a bordo. Capitán. Este tipo de comportamiento suyo les hará aprender a ser malos. La codicia es el mayor enemigo de nuestros seres humanos. Especialmente codiciosos por las cosas más mundanas del mundo. Majin tiene una mirada de disgusto por Lin. No hace mucho, en Whiskey Peac, el capitán no solo derrotó a esos maliciosos cazarrecompensas, sino que también les robó sus bienes. Ella está de acuerdo con el comportamiento anterior, después de todo, los que no tienen vista son populares, pero luego discrepa un poco. Majin, Xiaoría parece ser un poco mayor que tú. Erina tiene 15 años y tú solo tienes 14 años. Eres la más joven aquí. Por cierto, deberías llamar a la hermana mayor. Recordó Lin, la edad no significa nada. Era muy independiente cuando tenía 7 u 8 años. Tengo la mayor experiencia social. Soy el más maduro. Mainé se sonrojó. ¿En serio? ¿Dónde maduraste? ¿Entonces ganas experiencia pero no haces crecer tu cuerpo? Lin se burló de Caid. Ah. Estás buscando pelea. Mainé estaba molesto. Sí, tampoco podía entender por qué Erina, Ixia o Ribe no eran mucho mayores que ella, pero sí mucho mayores que ella. Odioso. Es tan injusto. Su excelencia Majin, está usando este dinero para todo lo que come y bebe ahora. HMPH. Yo también puedo ganar dinero. Espérame, espera, HMPH. No me importará tanto como a ti. De hecho, fue un canibalismo, y Majin se retiró rápidamente. Anuncio. Cuando regresó a su habitación, todavía estaba un poco resentida. Sin mencionar los extraordinarios talentos de Ixia o Ribe y Erina, también descubrió que en el mundo de este bastardo, cada mujer adulta es tan extraordinaria. Y si no tenía cuidado, parecía ser un tipo diferente en este mundo. No lo hago. A partir de mañana, beberé el doble de leche. Comeré el doble de papaya. Maldita Lin, espera, te impresionaré. Apretó los dientes, recordando la receta secreta que acababa de obtener de Nakiri y Erina, y se animó un poco. Y Lin no se molestó en cuidar sus emociones, estaba prestando atención a los cambios en su recompensa. Incluso llegó a destrozar el capítulo local de la Asociación de Cazarrecompensas durante los disturbios de Whiskey Peac. Si el jefe de la sucursal dice que su relación con Marine es correcta, entonces Marine debería ofrecerle una recompensa para aumentar. Sin embargo, no fue hasta dos días después que el sistema no le permitió darse por vencido porque no había ningún recordatorio de la recompensa. Parece que si no es la rama de la Marina, el lado de la Marina es demasiado perezoso para tratar con otros gatos y perros relacionados. En cuanto al prestigio, debido a que Whiskey Peac reúne a todo tipo de gente y es muy popular, la cosecha de Lin esta vez no es inferior a la de Logetown. En este momento, el valor se está disparando y el valor total incluso ha llegado a 25,000. Y Lin supuso que la Asociación de Cazarrecompensas debía haber tomado medidas contra él. Es muy posible que su información ya haya sido enviada a todas las sucursales de la Asociación de Cazadores de Grand Line. Hermano Lin, sale un rato, parece que hay una situación detrás. En ese momento, Feng Guiín Rie, quien estaba a cargo de la navegación del barco, se acercó. Este es un método muy sutil de transmisión de sonido. Salvo para los que están muy cerca de Lin, a los que están más lejos les cuesta captar esta frase. A medida que Lin fortalece Feng Guiín Rie con puntos todos los días, el control de Feng Guiín Rie sobre el sistema de meterse vuelve cada vez más útil. Este método de transmisión de sonido proviene de su control de la presión del aire. Próximo. Anuncio. Lin saldrá inmediatamente. En secreto, espera que haya Observación Aki en el cofre del tesoro recompensado en el nivel 3. Aunque Xiao Rie puede sentir los movimientos alrededor del barco durante varios kilómetros, no puede estar en línea todo el tiempo y ser más precisa. Además, ella también necesita descansar. Además, el Observación Aki es extremadamente efectivo en combate. Si conduces hasta el Observatorio Aki de Katakuri que puede prever el futuro, Lin se emociona solo de pensarlo. Cuando vi a Xiao y Yori, me di cuenta de que lo que dijo fue que había un barco siguiéndola. El barco ha estado siguiéndote durante mediodía. Al principio, estaba muy atrás, pero después de dejar el rango de Whiskey y Peac, aceleró gradualmente para alcanzarlo. Ahora, la distancia es de solo unos pocos cientos de metros. Obviamente, alguien lo está buscando. Bien. Es ella. Lin de repente pensó en una posibilidad. Todos los jugadores fuertes de Whiskey fueron derrotados por él. Es imposible que alguien se atreva a ponerse al día. La única posibilidad es. Wosh. No hizo ningún desvío, se fue directamente por decenas de metros, y luego pateó Monwalk, saltó en el aire y aterrizó en el bote del oponente. Dado que el oponente lo persiguió a una distancia de varios cientos de metros sin bombardear ni nada, se puede ver que las intenciones del oponente no eran malas. Lin también quería ir directo al grano y ver qué quería hacer el oponente. En realidad. Señor Lin. Hola. Tan pronto como Lin aterrizó, una belleza de cabello largo con una figura sobresaliente, y un vestido magnífico se acercó a saludar en la cubierta. Hola, gran reportera Sibel. Lin respondió con una sonrisa. Anuncio. Sibel es el corresponsal jefe de Whiskey Peac para World Economic News. Cuando Lin hizo un escándalo por Whiskey Peac, también pasó a visitarla. En ese momento, Sibel vestía un traje de negocios capaz, pero ahora está vestida para saludarla, lo que demuestra que tiene intenciones. Señor Lin, por favor, hablemos lentamente mientras tomamos el té de la tarde. Sibel también le sonrió a Kaid. Antes de esto, no había prestado mucha atención a la visita de Lin. Después de todo, como reportera de los medios de comunicación más grandes y poderosos de One Piece World, hay demasiadas personas que acuden a ella todos los días para brindar o pedir información, y ella no puede tener la energía para cooperar con todos ellos. Aunque Lin tiene una enorme recompensa de 80 millones, hay muchos personajes así en Grand Line. Inesperadamente, Lin más tarde derrotó Solakas y todos los cazarrecompensas en Whiskey Peac, y quedó asombrada por su asombrosa fuerza. Barrer este pico de Whiskey con el propio poder es un evento sin precedentes. Por lo tanto, inmediatamente corrigió su error y no dudó en ponerse al día con ella personalmente. Bing trató a Lin con respeto. Debido a que ella también necesita usar a la otra parte, a Lin no le importa la tibieza de la otra parte antes. Esta ola de conversación durante el té de la tarde duró media hora, y luego Sibel le envió a Lin un micrófono para un contacto especial. Al ver marcharse a Lin, Sibel no pudo evitar sentirse un poco decepcionada. Porque desde el principio hasta el final, Lin nunca perdió la vista cuando estaba vestida, ni se detuvo en algunos lugares que Sibel quería ver deliberadamente. ¿Es porque ya no soy atractivo? ¿O al señor Lin no necesariamente le gustan las mujeres? Sibel adivinó con un poco de resentimiento. Hasta aquí el capítulo de hoy, gracias por escuchar hasta el final. Cualquier apoyo me motiva a seguir subiendo esta clase de novelas. Nos vemos a la próxima. ¡Gracias! ¡Gracias!